A ver, sí, ya estamos en línea, estamos saliendo en tres plataformas, estamos saliendo en YouTube, estamos saliendo en Facebook, en uno de los grupos y en la página principal de Oregon.com. Bueno, entonces, muy buenas noches a todos los presentes que están viendo este seminario. Bueno, en este seminario vamos a tratar el tema. A ver, por cierto, voy a compartir por aquí. Bueno, el tema se llama acerca de los cuatro pasos infalibles para crear una página web funcional y exitosa. Por cierto, sin programación, paso a paso y desde cero. Es decir, cómo tú puedes crear una página web profesional. Entonces, mi querida audiencia, los que están presentes, un saludo cordial a ustedes para poder empezar esto. Y primeramente quiero agradecerles por la presencia de ustedes, por estar presente y por estar viendo, por estar participando en este seminario. Espero que lo que vamos a aprender aquí lo puedan poner en práctica, porque si solamente vamos a escuchar, pues de nada nos va a servir. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es poner en práctica. Muy bien, vamos a empezar entonces. A ver, vamos a compartir otra vez mi pantalla. Muy bien, me confirman si logran ver la presentación. Creo que sí, sí, ok. Entonces, los cuatro pasos infalibles para crear una página web funcional y exitosa. Si nosotros seguimos al pie de la letra estos cuatro pasos para poder crear una página web, les aseguro y les garantizo de que su proyecto web va a tener éxito. Entonces, empecemos. Primeramente, para los que no me conocen, los que recién están viendo este seminario, me voy a presentarme lo más rápido posible. Bueno, mi nombre es Nibardo Choque. Yo soy el fundador de Oregon.com, una plataforma grande donde muchos desarrolladores, muchos programadores, muchos diseñadores de páginas web vienen para poder aprender acerca de diseño de páginas web, acerca de lenguajes de programación como Java, Python, PHP, de Shishar, de Javascript, de HTML. Bueno, toda esa información encuentras en Oregon.com. Entonces, yo soy el fundador y, bueno, nosotros empezamos este proyecto desde el año 2018. Tengo más de ocho años de experiencia como diseñador y desarrollador web. Así que el quien les habla tiene bastante experiencia y si tiene alguna pregunta, alguna duda, estoy aquí para poder responderles, ¿ok? Actualmente vivo en Lima, Perú. En sí, yo nací en una de las ciudades de Perú llamado Cusco. Quizás algunos no lo conocen. Bueno, ahorita se van a orientarse dónde es Cusco. Seguramente ustedes conocen una de las maravillas del mundo, que es Machu Picchu. Bueno, Machu Picchu se encuentra en Cusco, entonces yo soy de Cusco. Ahorita, más bien, vivo en Lima, Perú. Bueno, les presento a mi hermosa familia, mi esposa Raquel y mis dos pequeñas. Siempre a la mayorcita le digo que tú eres mi motor y a la pequeña es mi turbo. Bueno, esa es mi familia, les presento. Gracias a ello, yo todos los días me esfuerzo en este mundo de la web. Y estoy seguro de que ustedes también hay un motivo por el cual se esfuerzan todos los días, ¿ok? Soy autor de varios cursos en línea y desde el año 2016 me dedico a formar a más de 20.000 estudiantes que participan desde toda Latinoamérica, España y Estados Unidos. Por cierto, alguno de mis cursos ha tenido demasiado éxito, aunque no pensaba, pero así es la vida. Entonces, a veces nosotros nos pronosticamos, a veces nosotros pensamos que nos va a ir mal, pero la vida te sorprende, ¿ok? Mi pasión es el diseño, mi pasión también es el desarrollo web, porque son áreas distintas y me encanta compartir lo que la experiencia me ha enseñado. Y es por eso que también aquí vamos a aprender los cuatro pasos para poder crear un proyecto web que tenga éxito. Y no solo eso, hay muchos contenidos que he compartido por este canal y algunos contenidos han tenido bastante éxito. Por cierto, al final de este seminario te voy a mostrarte un video que ha tenido éxito y estoy seguro que tú también puedes lograrlo. Es decir, puedes, a ver cómo les digo, de que ustedes también pueden meterse a este mundo y aprovechar y disfrutar de las ventajas que nos trae este mundo, ¿ok? Muy bien, ahora me gustaría saber a qué se dedican ustedes, qué es lo que hacen todos los días. Bueno, algunos me escriben por, se dedican a diseño gráfico, diseño web, algunos son consultores, algunos son este, interesante fotógrafos. Bueno, me encanta, me encanta conocerlos a ustedes en lo que se dedican, excelente. Bueno, yo sé que ese talento o ese don que ustedes tienen pueden explorarlo, pueden expandir, pueden disfrutarlo en el mundo de la web, ¿ok? Muy bien, entonces, ahora que ya me conocen, también ya conozco a ustedes un poquito a qué se dedican, qué es lo que hacen. Bien, bueno, ahora sí, vamos a pasar al tema, pero antes de eso, todos queremos una página web. Estoy seguro que algunos ya tienen su página web o quizás algunos quieren crear su página web. En mi caso, pues yo ya tengo bastantes páginas, también he creado páginas web para otros clientes. Entonces, crear una página web es un sueño, un objetivo para algunos. Pero esa página web tiene que dar resultado. No sé qué resultado quieres tener con tu página web, es decir, con tu proyecto web. Por ejemplo, cuando yo empecé, yo quería tener un resultado. Bueno, así siendo directos con ustedes, lo que yo quería era ganar dinero por internet con mi página web. Eso era mi sueño, mi anhelo, mi deseo. Por lo menos decía cómo quisiera ganar todos los días que me dé un dólar, todos los días. Mi página web que me dé un dólar todos los días. Eso pensaba en el año 2015, 2014, porque yo empecé en el año 2016, pero antes de eso yo pensaba, pero no me metía. Es decir, no había nada de acción, solamente había pensamientos acá. Y lo que hacía, pues, mis deberes en ese tiempo tenía una empresa. Por cierto, esa empresa, pues, fracasó. Y hoy en día agradezco a Dios porque si no hubiera fracasado de esa empresa, quizás no hubiera estado en la web y no hubiera estado disfrutando la vida que lo estoy disfrutando. Entonces, como les digo, todos queremos tener una página web y algunos queremos ganar dinero con nuestra página web por internet porque hoy en día muchas personas, muchas empresas están ganando dinero por internet. No sé si ustedes han visto de que en siete días ganan un millón de dólares, en quince días ganan cien mil dólares, medio millón de dólares. Y uno a veces piensa, yo, ¿cómo quisiera ganar eso? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ganar eso? Bueno, aquí les voy a presentar los cuatro pasos. Si ustedes lo aplican al pie de la letra de estos cuatro pasos, podemos lograr este objetivo. Pero si no lo aplicamos esos cuatro pasos, entonces no lo vamos a ver. Ni siquiera vamos a ver un dólar diario. Es decir, ni siquiera tu página web te va a darte un dólar todos los días. Más bien, todos los días te va sacando dinero de tu bolsillo. Porque para tener una página web se necesita una inversión. Es decir, tienes que comprar un dominio, sí o sí, obligatorio. Alguien no... Yo sé que nadie puede decir aquí de que para tener una página web no es necesario dominio. Pero sí, si tú quieres crear una página web de verdad, tienes que tener un dominio. A menos que tú estés practicando, hay curiosidad y que te registras en plataformas que te regalan un espacio con un subdominio. Entonces, eso no es un proyecto de verdad. Eso no es un proyecto serio. Un proyecto serio, bueno, un proyecto serio tiene que tener un dominio y tiene que estar hospedado en un hosting profesional y que tenga un buen rendimiento ese hosting, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo. Entonces, tener una página web y que dé estos resultados. Les pregunto, ¿quiénes quisieran tener este resultado? O ¿quiénes están disfrutando de este resultado? Y ¿quiénes quisieran maximizar este resultado? A ver, me gustaría que me escriban por el chat. Yo sé que muchos lo anhelan. Yo sé que muchos lo quieren. Entonces, el objetivo es ese. Yo soñaba, luego lo vi. Hoy en día, mi proyecto que es Oregon.com, todos los días, todos los días, me da este resultado. Me siento orgulloso. A veces me siento como que no merezco. Pero así es la vida. Si nosotros damos y damos y seguimos dando, bueno, los frutos vamos a disfrutar, ¿ok? Entonces, aquí vamos a empezar con el primer paso. Pero antes de entrar a eso, ¿cuál es el proceso que nosotros debemos de seguir para hacer una página web funcional y exitosa? ¿Qué paso nosotros tenemos que seguir? Bueno, generalmente nosotros nos encontramos con un nuevo documento y no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué herramientas utilizar, no sabemos qué cosas mover con nuestro mouse, no sabemos qué imagen poner. Porque aquí está el nuevo documento y en el otro lado está el proyecto final, es decir, cómo llegar al proyecto final de un documento en blanco. Yo he visto, cuando yo empezaba, yo vi que algunos programadores, diseñadores, lograban ese proyecto final. Y yo decía, cómo, cómo rayos logran este resultado. Esta gente debe ser una gente, este, inteligente. Bueno, con eso ya me estaba minimizando, que es grave error. Pero ya yo decía en ese tiempo, esta gente debe ser gente inteligente, bien preparada, que haya terminado su universidad. Por cierto, bueno, esas ideas nacen acá en la cabeza. Porque de un proyecto en blanco logra un proyecto final. Y no solo eso, es de que ese proyecto da resultados, es decir, da dinero todos los días. Entonces, cómo rayos llegan de un proyecto blanco a un proyecto final. ¿Cuál es el paso que lo sigue? Y cuando yo me metí a la computadora y quería hacer una página web, resulta que no lograba con un diseño elegante. Parecía un diseño carnaval y si no, ni siquiera sabía qué textos poner en el título, qué servicios ofrecer. Rayos, o sea, me bloqueaba, ¿no? Un bloqueo mental. Entonces, llegaba a la conclusión de que este tipo de personas deben tener este, deben ser netos para eso. Y yo, pues, no sirvo para esto. Yo más bien debo dedicarme en lo mío, en lo que yo soy, en lo que yo puedo desenvolverme. Pero me gustaba hacer páginas web. Pero no me salía, ¿no? Es algo raro, se puede parecer. Por ejemplo, en el instituto donde yo estudiaba, yo era el mejor programador en mi salón. Programador, porque diseñar es otra cosa. Programar, hacer funcionar las herramientas o el programa o todo eso es otra cosa. Pero diseñar es otra cosa. Entonces, diseñar, pues, era malo. Pero, ¿qué pasa aquí? Y es por eso que hoy en día, pues, tiene distintas ramas. El programador tiene su rama. El diseñador tiene su rama. Bueno, hoy en día es así. Pero en aquellos tiempos todo junto era. Pero ahora ya van separándose. Entonces, ¿cómo llegar a ese paso? Bueno, existen los pasos. Entonces, cualquiera puede hacer un proyecto web profesional si es que esa persona agarra esos cuatro pasos y sigue esos cuatro al pie de la letra. Entonces, es muy importante conocer esos pasos. Cuando yo lo descubrí esos pasos, bueno, recién vi los resultados. Entonces, tú estás a punto de descubrir esos pasos para que tú puedas tener un proyecto real. Y, por cierto, pues, que ese proyecto pueda dar esos resultados, ¿ok? El resultado anhelado. Entonces, empecemos con el primer paso, ¿ok? Vamos a estar listos y preparados. Por cierto, me gustaría que tengan un papel así como yo lo tengo para que puedan anotar porque es muy importante. A veces, cuando nosotros solamente escuchamos y luego no lo plasmamos en un hoje y papel, bueno, las ideas, pues, pum, se va. Por acá entra y por acá sale, ¿no? Entonces, eso no queremos. Muy bien, entonces, empezamos con el primer paso. Planificación. Yo sé que esto es un poco fastidioso. Es un poco aburrido. Pero sí, se tiene que hacer este paso. Planificación. ¿Y qué es lo que se hace en planificación? Es decir, ¿qué cosa tú debes hacer en la planificación? Bueno, el concepto dice acá, antes de comenzar con el diseño y desarrollo, es decir, antes de poder diseñar la página en sí, antes de poder hacer el desarrollo si tú eres un programador, porque este paso para cualquiera es uno que sepa programación, uno que no sepa programación. O sea, cualquier individuo puede agarrar estos pasos y luego puedes aplicarlo. Pero acá dice, antes de poder programar, antes de poder agarrar las herramientas para crear página web, tú tienes que, ¿qué dice acá? Tienes que tener ideas claras de lo que deseas lograr con tu página web. Es decir, ¿qué es lo que tú quieres lograr con tu página web? ¿Cuáles son los objetivos que tú quieres tener con tu página web? ¿Cuáles son las metas? ¿A qué público vas a apuntar? Todo eso tienes que hacerlo en la planificación. Por cierto, este es primordial. Si nosotros no realizamos lo que es la planificación, estamos destinados al fracaso. Prácticamente tu proyecto va a fracasar. Les pregunto, ¿les gustaría fracasar? ¿Quisieran fracasar con su proyecto web? A mí no. A mí no me gustaría. Por cierto, casi estaba a punto de fracasar, pero yo dije, no, yo no quiero fracasar porque yo veía resultados, los logros de otras personas y caramba, ¿qué pasa conmigo? Y yo decía, quiero lograrlo. Y pues, poco a poco, pero sí se logra. Sí se logra. Se maximiza, es decir, empiezas de pequeño y luego vas disfrutando poco a poco, ¿ok? Entonces, muy importante la planificación. Ahora, en la planificación nosotros podemos encontrar varios, varios puntos o varios temas, como por ejemplo, nombre del proyecto y dominio. Bueno, el dominio podríamos sacarlo a un lado, más después podemos meternos en el dominio, pero por lo menos debemos de saber cómo se va a llamarse el proyecto. Y yo, yo lo veo, y no solo veo, sino a mí me pasó de que ni siquiera sé cómo se va a llamarse el proyecto, pero ya me estoy sentando en la computadora y tratando de hacer una página web. Ni siquiera tengo cómo se va a llamarse. O sea, ni siquiera sé qué nombre le voy a poner a ese proyecto. Ni siquiera pienso qué nombre voy a elegir. Si no solamente digo voy a hacer una página web y empiezo. No, eso está muy mal. Así, así yo les digo, está muy mal esa actitud. Primero tenemos que definir, tenemos que pensar a ver cómo se va a llamarse el proyecto. Si tú estás pensando hacer para ti un proyecto, tienes que pensar, a menos que tú agarres de un cliente, bueno, el cliente ya sabe, pero muchas veces ni el cliente sabe cómo tiene que ser el proceso. Entonces, si tú ya conoces estos pasos, entonces al cliente le dice, mira, tenemos que conseguir un nombre para tu proyecto. Por ejemplo, para mi proyecto que es Oregon.com. Por cierto, me siento orgulloso de este sitio. Este nombre, mejor dicho, este nombre no nació de la noche a la mañana. No, es que yo me senté aquí y dije, a ver, se va a llamarse mi proyecto Oregon. Oregon, listo, Oregon, se va a llamarse Oregon. No, no, chicos, no. Yo dije, ¿cómo se va a llamarse mi proyecto? Había ideas. Me anotaba, a ver, se va a llamarse tal, se va a llamarse tal, y a veces no me gustaba, a veces no tenía sentido, a veces no era fácil de pronunciar, y ahí me quedaba, y hacía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, otra vez revisaba, a ver, ¿cómo se va a llamarse mi proyecto? Después de tres días, de cuatro días, seguía con esa idea, y de ahí surgió lo que es Oregon, pero había varios candidatos. No solamente era el único que era Oregon, sino había varios candidatos. de los tantos candidatos que había, tenía que descartar. Algunos ya eran marcas reconocidas en otros países, entonces yo no podía repetirlo. Entonces, trataba de descartar, trataba de buscar, y ¿cuánto me demoró conseguir este nombre? Me demoró cerca de un mes. Cerca de un mes. Una vez que yo definí, primero dije, a ver si ya existe una marca registrada con este nombre. Busqué en el internet, por todos lados, y pues no existía. Busqué el dominio, si el dominio estaba disponible, lo que es Oregon.com, yo les recomiendo, para que hagan un proyecto que sea .com. Entonces, busqué, y estaba disponible, bueno, y hay un punto a favor. Entonces, así registré lo que es Oregon.com. Así nació el nombre del proyecto, llamado Oregon. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, conseguir un nombre, definir un nombre, y una vez que definan, puedan registrar ese dominio. ¿Cuánto les va a costar? Menos de 10 dólares, el dominio. Luego, les va a costar 15 dólares, pero ese es anual, ¿ok? Pero, ya tienen ya ese nombre, y se van a sentirse, eh, orgullosos de lo que van a elegir, porque, el nombre, no les nació de la noche a la mañana, sino que ustedes han, han realizado un proceso, para que puedan conseguir ese nombre. Tampoco ponga un nombre difícil de pronunciar, sino pongamos nombres que sean fácil de pronunciar, ¿ok? Yo, yo tengo varios clientes que ponen nombres de sus proyectos, muy complicado de pronunciar, hasta el dominio es muy complicado, ¿ok? Entonces, así nació también estos, estos nombres, como por ejemplo, Google, Facebook, Amazon. La historia de Facebook es interesante, antes era, de en Facebook, luego, alguien le sugirió para que pongan Facebook, le pusieron Facebook, si ustedes han visto la película, la red social, ahí lo van a ver un poquito, al igual a Amazon, Google, son nombres fácil de pronunciar, entonces, tratemos de estar a la altura, de estas grandes tecnologías, sé que no, no vamos a alcanzar, quizás, pero, como les digo, el futuro, el futuro es un incierto, está lleno de sorpresas, puede que estés en ahí, o no lo sé, pero ya podemos pisar los talones, de estas grandes empresas, entonces, tratemos de buscar un nombre, que sea, pues, un nombre que realmente nos sentamos orgullosos, ok, entonces, en la planificación, busquemos el nombre, luego, otro punto, objetivos, qué objetivos va a tener, en tu proyecto web, esto es muy importante, como por ejemplo, quizás, solamente tú quieres, publicar, información, como por ejemplo, al estilo de Wikipedia, lo que hace Wikipedia, no vende servicios, no vende productos, no vende, este, cursos, lo que Wikipedia hace, es vender información, nada más, y con eso, Wikipedia gana dinero, claro que no pone publicidad, pero cada año, realiza una campaña, de donación, y pues, recolecta, una millonada, de dineros, Wikipedia, con solamente, con vender información, entonces, al igual, tú también puedes, especializar, información, en diseño web, información, en programación, información, sobre medicina, información, sobre química, información, sobre, bueno, hay bastantes, materias, por las cuales, tú también puedes, especializar, y puedes crear, páginas web, de información, ahora, con la inteligencia artificial, tú puedes generar contenidos, y esos contenidos, puedas, publicar, en tu sitio web, ok, entonces, cuál va a ser, el objetivo, de tu proyecto web, de tu página web, es decir, cómo vas a trabajar, tienes que, definir, en la etapa, o en el paso, de planificación, otro objetivo, vender, quizás quieres vender, cursos, quizás quieres vender, productos físicos, es decir, crear una tienda online, o quizás quieres vender, productos digitales, como PDFs, libros, archivos, programas, no sé, cuál va a ser, tu objetivo, pero ya tienes, que definir, bueno, por ejemplo, en mi sitio, se va a dedicarse, a informar, entonces ya, tú tienes que empezar, en ahí, ahora quizás, tú dices, no, yo voy a vender cursos, bueno, desde, es decir, en la etapa de planificación, en la etapa de planificación, ustedes, tienen que definir, en un cuaderno, aquí, objetivos, y aquí tienen que anotar, porque solamente así, nuestro proyecto, va a tener éxito, pero si nosotros, no realizamos eso, estamos, destinados al fracaso, nosotros, no, sino que nuestro proyecto, un proyecto más, como alguien dijo, un fracaso, más en la vida, no, eso, no debe de suceder, si hasta ahora, nuestro proyecto, no da resultados, y nos hemos ido, por lados equivocados, ahora es el momento, para poder corregir, entonces, el objetivo, es muy importante, ahora, otro objetivo, puede ser lo que es, entretener, es decir, crear plataformas, de juegos, o por ejemplo, hay sitios web, donde encontramos, un montón de juegos, juegos educativos, juegos de entretenimiento, hay bastante tipos, de páginas web, que se dedican a eso, si tú eres un programador, lo puedes hacerlo, ahora, no solamente, puedes entretener, al público con juegos, puedes entretener, publicando historias, animaciones, hay muchas formas, de entretener, a las personas, ok, entonces, si tu objetivo, es entretener, entonces, busquemos, de qué forma, podemos entretener, a esas personas, hay bastantes, como les digo, sería bueno, tocar cada tema, pero cada tema, sería un seminario, aparte, quizás más adelante, vamos a verlo, pero, aquí estamos viendo, algunos objetivos, para que ustedes, tengan ya una idea, clara, ahora, otro que es, los servicios, servicios, como por ejemplo, si quizás, tú te vas a volver, un experto, creando páginas web, entonces, vendes servicios, a empresas, a clientes, para que tú, puedas creárselos, su página web, hoy en día, hay muchas empresas, que ofrecen, este tipo de servicios, pero hay bastantes, clientes, que quieren, que alguien, se los cree, su página web, entonces, si tú, te vuelves un experto, y bueno, este puede ser tu, como les digo, el objetivo, de su proyecto web, como por ejemplo, servicios de consultoría, servicios de asesoría, asesoría en tu rama, por ejemplo, quizás eres un buen contador, quizás eres médico, no lo sé, hay muchos servicios, que tú puedes ofrecer, entonces, chicos, esto es importante, también, los objetivos, entonces, antes de que tú, te sientes en la computadora, o al lado de tu computadora, lo que tú tienes que hacer, es ir a un parque, a respirar, con tu, con tu cuaderno, y luego, meditar un rato, pensar, y decir, a ver, cuál va a ser mi objetivo, de mi proyecto web, anotarlo ahí, hacer una lista, y de acuerdo de la lista, tú vas viendo, en cuál tú, te puedes desenvolverte, es decir, cuál es el que a ti, te gusta realmente, en cuál tú quieres destacar, entonces, eso es lo que tú tienes que hacerlo, en el apartado de objetivos, ok, muy importante, no se olviden, anótense eso, bien anotado, para, para tener en cuenta, ok, muy bien, ahora vamos a continuar, con otro punto, pero seguimos, en el paso número uno, por cierto, el paso número uno, es muy importante, ok, ahora lo que es, investiga a tu competencia, una vez que tú, definas, el objetivo, es decir, una vez que tú, digas, yo me voy a dedicarme a esto, entonces, ahora sí, el otro punto, en la planificación, es que tú tienes que investigar, a tu competencia, porque, digamos, si tú quieres, vender servicios, de, de páginas web, en tu país, entonces, lo que tú tienes que hacer, es, buscar tu competencia, quiénes están dedicándose, a ese rubro, y cómo ellos, están trabajando, qué es lo que ellos, eh, ofrecen, en su página web, qué servicios, qué letras, qué títulos, están utilizando ellos, entonces, todo eso, tú tienes que investigar, porque si nosotros, no investigamos, estamos también, destinados al fracaso, ¿por qué? Porque, no sabemos, cómo está trabajando, la competencia, y la mejor, la mejor forma, de poder, investigar, a tu competencia, es ir a Google, Google, tiene toda, la información, entonces, tú vas a Google, y en Google, lo investigas, ¿de qué forma? Por ejemplo, en este caso, un ejemplo, le puse panel solar para casa, es una empresa, que quiere vender, panel solar para, para hogares, entonces, pusimos en Google, panel solar para casa, y, pues, de manera automática, va a aparecer, los resultados, en Google, y en los resultados, lo que tú tienes que hacer, es, coger, los primeros, tres resultados, yo les recomiendo, solamente cojan tres, pueden coger, es decir, cuatro sitios web, pero, tres recomendables, mínimo dos, tampoco que sea uno, sino, mínimo dos, pero recomendable tres, de los tres resultados, abren en diferentes pestañas, lo que es la página web, entonces, ahí ustedes investigan, anotan en el cuaderno, los tres, qué están haciendo bien, y los tres, en qué, en qué están fallando, prácticamente, según tú, qué puedes mejorar, en esos tres proyectos, todo eso te anotas, en tu cuaderno, para qué, para que puedas, plasmarlo, en tu proyecto, si es que, vas a tratar de panel solar, lo mismo, si es que tú vas a tratar, de, servicio de diseño gráfico, lo mismo tienes que hacer, ahora, si tú quieres tratar de, o vender proyectos, o, mejor dicho, información, igual, entretenimiento, igual, entonces, tienes que, investigar a tu competencia, si no investigamos a la competencia, posiblemente, nos vamos por otro camino, y nadie, y nadie, nos va a encontrar, entonces, es muy importante, investigar a la competencia, ok, muy bien, continuamos, bueno, como les decía, por lo menos, como recomendación, tres, tres competencias, ok, muy bien, ahora sí, con el otro punto, que es selección de contenidos, bueno, hasta aquí, ya tenemos el nombre del proyecto, ya tenemos lo que es, el objetivo, a qué rubro vamos a apuntar, cuál va a ser nuestro objetivo, de nuestro proyecto, luego, ya tenemos lo que es, la investigación, de la competencia, ahora sí, tenemos que seleccionar, los contenidos, es decir, es momento, de redactar, textos reales, textos, que van a ir, en tu página web, y es por eso, de que antes, que tú vayas a tu computador, tú tienes que redactar, viendo a la competencia, que por ejemplo, la competencia dice, cómo crear página web, paso a paso, entonces tú, bueno, ahí pones, a ver, mi título, va a decir, ya no cómo, sino descubre cómo hacer páginas web, pasos para crear una página web, o sea, tú, pones los títulos, ok, entonces, muy importante aquí, de que nosotros tenemos que redactar, los títulos, los subtítulos, los textos, de los servicios, los textos, de los testimonios, o sea, prácticamente, tenemos que redactar, todo el texto, en papel, ahora, si a ti ya no te gusta papel, y quieres utilizar, un programa digital, cualquiera de los dos, es válido, pero, la idea es que tú, redactes, los textos, antes de poder, agarrar, la, las herramientas, de poder crear página web, porque, lo objetivo, o aquí, lo que uno quiere lograr, es, tener resultados, ok, entonces, eso es lo que vamos a hacer, en este, en este punto, todos los textos, tienes que redactar, sea malo, sea bueno, tienes que redactar, si no lo hacemos eso, yo les garantizo, de que, ese proyecto, en menos de un año, va a fracasar, ok, claro que, podemos mejorar, claro que sí, podemos mejorar, ahora, si quizás, tú tienes una página web, puedes mejorar, ok, igual, los imágenes, por ejemplo, quizás, tienes idea, de qué imagen, poner en el encabezado, o ya sabes, qué imagen, va a ir en los servicios, entonces, buscar esas imágenes, y que las imágenes, también tengan, un tamaño adecuado, no ese rato, eso pasa, muchos de mis estudiantes, me dicen también, mira, este, los imágenes, que acabo de poner, para los servicios, tengo tres servicios, dos están igual, pero el otro, está muy grande, y no sé cómo hacer, no chicos, está muy mal esto, si digamos, ustedes quieren poner, este, consigue imágenes, para, para los servicios, que van a ofrecer, entonces, obviamente, los tres imágenes, tienen que estar, del mismo tamaño, entonces, aquí en la planificación, ya tienen que, en agarrar un programa, y cortar, y poner, del mismo tamaño, no ese rato, sino, desde más antes, ok, recomendable, las imágenes, de encabezado, las imágenes, del autor, las imágenes, de la empresa, las imágenes, de los productos, todo, todo tiene que estar, preparado, en la etapa, de planificación, si no lo hacemos, eso, al momento, de diseñar, estamos perdidos, prácticamente, vamos a decir así, yo no sirvo, para esto, yo, mejor yo me dedico, a otra cosa, como muchos, lo hacen, les pregunto, quisieran expresar, esas palabras, díganme, quisieran expresar, esas palabras, y decir, yo no sirvo, para esto, no, a mí no, claro, alguna vez, yo expresé, pero caramba, qué pasa conmigo, entonces, si nosotros seguimos, estos pasos, este proceso, de crear una página web, profesional, funcional, y que tenga éxito, tenemos que seguir, estos pasos, ok, muy bien, el segundo punto, si quizás tú quieres, agregar videos, en tu proyecto web, entonces, también tienes que ya, tener listos los videos, quizás ya, tienes que subir a YouTube, a Vimeo, o quizás a tu propio servidor, lo que sea, como sea, pero ya debes tener, los videos listos, y preparados, ok, muy bien, ahora, pasemos, al otro punto, que es la estructura, de la web, pero seguimos, en el paso, número uno, anótense, están anotando, verdad, si aquel que no anote, está perdiendo, el tiempo aquí, en serio, yo les digo, aunque, no me gustaría, porque yo quisiera, que, que haga más visualización, pero eso es así, o sea, si ustedes no anotan, lo que estamos aprendiendo, en este seminario, no están perdiendo tiempo, porque yo les aseguro, de que por aquí va a entrar, y por aquí, va a salir, ok, entonces, eso, no queremos, ok, entonces, anótense, todos los, todos los puntos, que estamos viendo, en este seminario, muy bien, estructura, de la web, a qué se refiere, cuando habla, de la estructura, de la web, bueno, les presento, la siguiente, presentación, esta es la estructura, de la web, es decir, cómo va a ser, la estructura, de tus páginas web, por ejemplo, tienes que definir, si tu proyecto web, cuántas páginas, va a tener, una página, dos páginas, tres páginas, o va a tener, cuatro páginas, o cinco, quizás, a ver, a ver, si logran ver, ¿no? o quizás, cinco páginas, mejor vamos a poner, pantalla completa, o quizás, cinco páginas, ok, entonces, por ejemplo, puede ser, página de inicio, página, servicios, si es que quieres, vender servicios, o si quieres vender, productos, página de productos, página, acerca de, acerca de, se pone generalmente, cuando son páginas, web personales, ahora, si se trata de empresas, tú no puedes poner, acerca de, sino, sobre nosotros, ok, entonces, también, lo que es, página de contacto, página de preguntas y respuestas, hay muchas páginas, entonces, desde ahora, tú tienes que definir, cuántas páginas va a tener, o quizás, tú quieres empezar, con una sola página, bacán, chévere, porque yo empecé, con una sola página, en una sola página, estaba la información, es decir, toda la información, lo puedes hacerlo, no hay ningún, problema en eso, ok, entonces, aquí tú tienes que ver, cómo va a ser, la estructura de tu página, dónde va a estar, la imagen, cabezado, dónde va a estar, el título, los botones, y eso, lo tienes que hacerlo, también, en un cuaderno, así, aquí, aquí les presento, yo, un cuaderno un poco más grande, a ver si logran verlo, sí, acá les presento un cuaderno un poco más grande, donde vamos a dibujar, cómo va a ser, cómo va a ser la estructura, de la, de la página web, porque si nosotros no hacemos, bueno, otros lo llaman, boceto, si nosotros no hacemos ese boceto, estamos, bueno, perdidos también, ¿por qué les digo perdidos, porque, porque es así, bueno, si ustedes quieren experimentarlo, experimentarlo, si algunos han experimentado, bueno, y ya saben lo que les hablo, yo aprendí, con experiencia, todo esto, ok, entonces, aquí nosotros tenemos que hacer, la estructura de la página web, aquí tenemos que dibujar, literalmente, cómo va a ser nuestra página web, cómo va a ser el encabezado, pie de página, cómo va a ser, dónde van a ir las imágenes, todo eso nosotros tenemos que, dibujar, ok, muy bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer, en la planificación, en resumen, tenemos que saber el nombre del proyecto, tenemos que saber los objetivos, tenemos que analizar la competencia, o investigar a la competencia, tenemos que ya tener listos los contenidos, de nuestro proyecto web, y tenemos que tener también ya listo, lo que es la estructura de la web, ok, entonces, en la planificación, estos puntos tenemos que ver, qué tal, les gustó, o no les gustó, hasta aquí, imagínense, el paso 2, el paso 3, el paso 4, ahora díganme, si no les gustó, lo que es el paso 1, entonces, vamos a cerrar este seminario, ya no hay que continuar, porque, estamos perdiendo tiempo, verdad, si no les gustó, ahora, si les gustó, entonces, escríbanme en la caja de comentarios, mira, este, está excelente, sigan adelante, ok, bueno, entonces, ese es el paso número 1, ahora, por el pedido del público, vamos a seguir con el paso número 2, implementación, ahí está lo que es paso 1, que es la planificación, ahora lo que es la implementación, ¿qué dice el concepto? momento de seleccionar las herramientas esenciales para construir su página web y preparar el terreno para un desarrollo eficaz, nosotros, cuando vamos a la web o al internet y buscamos herramientas para crear una página web, nos vamos a encontrarnos con miles y miles de herramientas, existen un montón de herramientas, ahora, si tú eres un programador y quieres hacerlo desde cero, igual, ok, entonces, aquí, recién, después de tener la planificación ya completa, ahora sí vamos a elegir con qué herramienta vamos a trabajar, con cualquier herramienta tú puedes lograr tu página web, con cualquier herramienta, porque ya tienes planificado, ya sabes cómo va a ser tu proyecto web, con cualquier herramienta puedes lograr, pero si nosotros no planificamos bien, estamos peleándonos con, con las herramientas, a ver que si esto me gusta, que esto no me gusta, y si vamos a los foros, dice que no, este es el mejorcito, este es el mejorcito, no, este es el campeón, el otro no es campeón, el otro está, que, que está de moda, el otro no está de moda, ya es toda esa información te va, te va a confundir, toda esa información te va a frustrar, toda esa información, en vez que avances, vas a dar pasos hacia atrás, es así, en YouTube vas a encontrar mucha información, cuál es el mejor programa para crear páginas web, cuál es el mejor CMS para que puedas crear una página web, cuál es el, hay montón, eh, versos, 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 tanto versos, versos, hasta tú mismo te encuentras, por ejemplo, ni bardo, versos, ni bardo, o sea, yo mismo ni sé qué hacer con, con lo que quiero lograr, voy a la esquina, alguien me dice, mira, este, este, esta herramienta es buena, voy a la otra esquina, no, este es mejor, el otro te engañó, vas al otro lado, no, esto está mejor, es prácticamente, ni siquiera empezamos, y así nos quedamos estancados, pero, como nosotros, ya tenemos lo que es la planificación, no importa, cualquier herramienta agarras, y, lo plasmas, lo que es tu proyecto web, porque ya tienes ya una idea clara, ok, muy bien, entonces, pasamos con el siguiente punto, en implementación, dominio y hosting, estas dos herramientas, es muy importante, muy importante, tienes que tener un dominio, sí o sí, y luego tienes que tener, un hosting, sí o sí, para que puedas subir tus archivos, si tú no tienes, un hosting, no vas a poder subir tus archivos, entonces, tienes que contratar, estos dos servicios, sí o sí, un dominio, y un hosting, para tu página web, ok, seguramente, ahora me vas a salirme, con la, como otros me salen, sí, puedo tener un dominio, pero hosting, ya no es necesario, porque hay, plataformas, que me permiten subir, mi contenido, de manera gratuita, como Wix.com, como WordPress.com, hay otros, para mencionarlos, me faltaría mucho tiempo, pero es igual, es un hosting, es un servidor, que está en la nube, y para utilizarlo, tienes que pagarlo, sí o sí, tienes que pagar, y si me dicen, no, me permiten subir gratis, entonces, tu proyecto, está pagando, de manera, este, con publicidad, igual, está pagando, es decir, tú estás pagando, al crear un espacio, tu proyecto, paga, ahora, si a tu sitio web, nadie visita, entonces, lamentablemente, no paga, y si, como no paga, y tú no recibes, ningún beneficio, ok, entonces, sea como sea, tienes que tener, un dominio, un hosting, y la seguridad, si tú quieres, trabajarlo, de manera profesional, entonces, vas a contratar, un hosting profesional, vas a, contratar tu, tu dominio, y luego, ese hosting, tiene que garantizarte, lo que es la seguridad, es decir, tu dominio, tiene que tener, lo que es, HTTPS, que viene de la palabra, seguridad, ok, entonces, eso tiene que regalarte, tiene que obsequiarte, porque la mayoría, de los hosting, hoy en día, regalan, antes era, necesario comprar, hoy en día, ya no es, ahora es, de obsequio, claro, obviamente, hay algunos, este, protocolos de seguridad, que, que cuesta, pero para empezar, empezamos con lo que es gratuito, y no vas a tener ningún problema, entonces, en la, en el paso número dos, que es la implementación, muy importante, tener lo que es dominio, y hosting, ok, eso es, para trabajar, mediante el internet, ahora, quizás tú quieres trabajar, para iniciar en tu computador, entonces, hay muchas herramientas, muchas herramientas, igual que, para crear páginas web, en un hosting, hay bastantes herramientas, eso ahorita, lo vamos a ver, pero, igual, si tú quieres trabajar, en tu computador, hay muchas herramientas, los más famosos, son, Cham, Guam, y Larago, cuál puedes utilizar, cualquiera de los tres, puedes utilizar, cuál, quisieras que yo te recomiende, bueno, ahí sí, hablamos, ya cuestión de experiencia, porque yo te voy a recomendarte, no porque es mejorcito, no porque es de moda, no porque, porque, el vecino me dijo, no porque el amigo, o la amiga, la novia, o el novio, me dijo, no, aquí yo te voy a recomendar, de acuerdo a mi experiencia, quizás, la otra persona, me puede decir, este es mejorcito, pero no, aquí yo te voy a recomendarte, cuál puedes utilizar, pero la decisión, que tú tienes que tomar, es, de acuerdo a lo que tú quieres, desenvolverte, o conocer ese, ese programa, yo te recomiendo, Cham, o Larago, ahora sí, de las dos, yo te recomiendo Larago, aunque Cham es versátil, es confiable, tiene años de experiencia, y trabaja bien, Larago, al igual es nuevo, que recién apareció, pero ya, ya está en el mercado, trabaja bien, tiene también experiencias, y sobre todo, por un plus, que te regala, es decir, que viene implementado, lo que es el certificado, SSL, lo que es el, HTTPS, para que puedas probar, algunos software, en tu computador, Cham, no lo trae eso, por defecto, pero puedes instalar, pero instalarlo, eso es un poco más fastidioso, por ahí, tiene la desventaja, de que, sí puedes instalar, pero es fastidioso, un poco estresante, tienes que tener mucha paciencia, para instalarlo, pero Larago no, Larago es, next, 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 lo instalas, y luego, ya tienes acceso, a ese certificado, SSL, por ejemplo, si tú quieres probar, lo que es, Tiendas Online, tienes que tener instalado, en tu computador, porque, el procesador de pago, no va a funcionar, entonces, para eso, es muy importante, tener el certificado, si, si lo que estoy hablando, estás viendo, que estoy hablando, en chino, mandarín, no me estás entendiendo, no hay ningún problema, te recomiendo Larago, investigalo en YouTube, investigalo en otros sitios, que es Larago, listo, como se instala, puedes hacerlo, por cierto, en mi canal Oregon, tengo, dos o tres videos, de Larago, donde yo enseño, paso a paso, corre al canal, y búscate sus videos, de cómo instalar, en tu computador, lo que es Larago, ok, entonces, si tú quieres trabajar, en tu computador, quieres crear tu página web, necesitas estos programas, muy bien, ahora pasamos, para crear páginas, ahora sí, para crear páginas, las herramientas, que hemos visto, no nos, o sea, no nos ayudan, claro que es la base, pero en sí, no vamos a crear la página web, con eso, son para que los, los programas, que vamos a utilizar, puedan correr, en nuestro servidor, ya sea en un hosting, o en nuestro PC, en nuestro PC, tenemos que instalar, estos programas, pero en un hosting, ya viene instalado, es decir, la empresa que nos vende, ese servicio, ya lo tiene implementado, entonces, ya no es necesario, que nosotros instalemos, pero como nosotros, vamos a trabajar, en la computadora, tenemos que instalar, tenemos que volvernos, expertos en esto, luego, recién utilizamos, lo que es sistema, de gestión de contenidos, como este seminario, trata de cómo, hacer una página web, a ver, cómo hacer, una página web, sin programación, paso a paso, y desde cero, entonces, vamos a utilizar, estos CMS, ahora, si tú, quieres hacerlo, tu página web, desde cero, entonces, estos programas, no te van a servir, porque tienes que, utilizar código, entonces, empezar con HTML, después CSS, JavaScript, luego, base de datos, después, un lenguaje de programación, como PHP, o quizás, Python, quizás Java, no lo sé, qué lenguaje quieres utilizar, entonces, ese sería otro paso, pero en ese caso, pues, tienes que hacerlo, con código, pero, como este seminario, trata, de que tú hagas, tu página web, sin programación, aquí están, estos programas, o CMS, como WordPress, Drupal, Joomla, ahí está Wix, ahí está Blogger, por cierto, los CMS, puros, WordPress, Drupal, Joomla, Wix, no es CMS puro, pero ya está, considerado en ese mundo, pero ahí está, para que puedas utilizar, y crear tu página web, también está lo que es el Blogger, entonces, como nosotros, ya tenemos lo que es, el contenido, para nuestro proyecto web, cualquiera de estos programas, agarras, ok, ahora vamos a ver, cómo está, lo que son estos programas, estos programas, generalmente aparecieron, antes de 2004, algunos en 2004, por ejemplo, WordPress apareció, en el año 2004, y nosotros podemos ver, que Blogger, estaba, pues el campeón, arriba, hasta el año, 2010, y WordPress, estaba que subía, y luego apareció, Joomla, que es el amarillo, creo que es ese amarillo, bueno, lo que sea, pero ya pasó a WordPress, luego empezó a bajar, es decir, el público más, prefirió, por WordPress, y por Blue, que por Joomla, y Drupal, Drupal, bueno, después aparece, Wix también, pero la idea, es que está ahí, ¿no? Pero luego, pues, Blogger bajó, y ahora, se mantiene como líder, lo que es, WordPress, si tú estás buscando, utilizar una herramienta, como otros dicen, el mejorcito, el campeón, el que más, el que más están utilizando, ahí lo tienes, que es WordPress, después está un blogger, luego está lo que es Joomla, y después está lo que es Drupal, y Wix, ahora, en los últimos 12 meses, ¿cómo está la cosa? Bueno, el primer lugar está lo que es WordPress, es decir, WordPress es el más utilizado, en proyectos, en proyectos web, luego está Blogger, después está, a ver, a ver, Drupal, luego está en Joomla, Joomla cayó bastante, pero sigue, porque hay muchos proyectos, que fueron creados, con Joomla, y como dan resultados, no tienen por qué cambiar, esa es la idea, de que tú puedes empezar, tu proyecto, con cualquier programa, y luego te da resultados, en otras palabras, te da dinero todos los días, ya no es necesario que tú cambies, porque quizás cuando vas a cambiar, no vas a recibir dinero, pero como te está dando dinero, entonces, ¿por qué tú tendrías que cambiar? Si te está dando de comer, esa es la idea, aquí la gente no trata de pasar al mejorcito, al peorcito, no, pero si te está dando para comer, entonces, a seguir adelante, por eso Joomla sigue, no muere Joomla, sigue, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver los datos, qué dicen los datos, WordPress, con WordPress, a ver chicos, me comentan, si están viendo estos datos, por favor, sí, está, sí, estoy compartiendo, a veces pasa que, está así, ¿no? y nadie dice nada, oye, este, no vemos lo que es la presentación, pero, por favor, me indican en el chat, de que si están viendo o no la presentación, entonces, si están viendo la presentación, entonces, como les decía, WordPress está en el primer lugar, ¿cuántos proyectos web están hechos con WordPress? Más de 34 millones de sitios web están hechos con WordPress, ¿ok? ¿Y cuántos proyectos están hechos con Wix? Bueno, están hechos más de 8 millones de proyectos web están hechos con Wix, entonces, aquí, pues, el que se le comió el dinosaurio que se lo tragó a todos los proyectos es el WordPress, entonces, como te decía, si tú estás buscando un proyecto web que sea el mejor o el campeón, entonces, aquí está, les presento, que es WordPress el campeón, está hecho más de, ¿cuántos? A ver, a ver, un ratito, aquí me están molestando, si ustedes quieren utilizar una herramienta que sea campeón, entonces, ahí les presento, bueno, continuamos, continuamos, ¿ok? Entonces, Wix tiene 8 millones de proyectos, luego viene otros programas, más abajo está lo que es Joomla, con Joomla está hecho más de un millón de proyectos, como les decía, más de un millón de proyectos está hecho en la actualidad con Joomla, ¿me entienden? Entonces, aquí la idea es que, si un proyecto, si tu proyecto web te da resultados, no tienes por qué cambiar, tampoco no tienes por qué escoger el mejorcito, sino que aquí la idea es cualquier programa agarrar y, ya, ir a acción y lograr los resultados, ¿ok? Muy bien, entonces, aquí está el campeón, que es WordPress, hoy en día, si tú me pides, ¿qué programa quieres utilizar para que crees, tu proyecto web? Bueno, elige WordPress, porque seguramente también me vas a preguntarme, ¿por qué yo debería de elegir WordPress? Bueno, aquí están las respuestas, claro que hay muchas respuestas, pero aquí te voy a presentarte tres respuestas, plataforma utilizada en más de 40% de sitios web en el mundo, es decir, de los 100% de páginas web que existen, de los 100%, de los 100%, el 40%, es decir, más de 40% están hechos con WordPress, mucha gente por ahí anda, de que el lenguaje PHP está muerto o va a morir, el WordPress está hecho con PHP, y PHP sigue más fuerte que nunca, entonces eso no es el tema, ¿no? Pero la idea es que aquí podemos ver de que WordPress tiene, es decir, mucha gente utiliza para que puedan crear sus páginas web, otro punto de por qué tú deberías de utilizar WordPress, flexibilidad para crear cualquier tipo de páginas web, es decir, con WordPress tú puedes crear cualquier tipo de páginas web, ya sea página personal, página web para una empresa, puedes crear una tienda online, puedes crear una academia online, puedes crear una página web al estilo Wikipedia, puedes crear foros, puedes crear redes sociales, prácticamente con WordPress puedes hacer cualquier tipo de páginas web, ¿ok? Entonces, ese es uno de los puntos por qué tú deberías utilizar WordPress. Ahora, el segundo punto es que existe una comunidad amplia y gigante y activa, vas a encontrar soluciones y apoyo constante, vas a encontrar tutoriales, cursos en YouTube, vas a encontrar cursos en Udemy, vas a encontrar artículos en Google, en muchas páginas web, que están especializados en WordPress, vas a encontrar soluciones inmediatas, vas a encontrar grandes foros que se dedican a lo que es a WordPress, grupos en redes sociales como en Facebook, vas a encontrar canales, vas a encontrar, prácticamente hay mucha gente que está hablando en la actualidad de WordPress, cómo solucionar esto, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, de qué forma solucionar esto. entonces si tú vas a necesitar ayuda en algún momento, ahí está la comunidad, ¿ok? Entonces, esa es una de las razones. Obviamente, algunos programas no tienen mucha comunidad, pero si tú eres ese de no rendirse y investigar y lograr lo que quieres, puedes hacerlo, pero si tú quieres un poco más de facilidad, entonces WordPress está ahí para que puedas seguir adelante, ¿ok? Muy bien, entonces, ahora, después de elegir WordPress, en este caso, por ejemplo, en este seminario, vamos a enfocarnos a WordPress, porque yo sé que algunos de ustedes quieren trabajar con esta herramienta después de ver los datos, porque cuando yo vi estos datos, bueno, dije, yo me voy con WordPress, porque yo sé que WordPress va a crecer. Por cierto, cuando yo empecé a elegir WordPress, cuando yo empecé, estaba sobre el 25%, luego pasó a 27%, luego a 28%, después a 30%, después a 37%, y hoy en día está más de 40%, algo de 42%, pero ya está más de 40%, entonces, con eso nosotros podemos abrirnos varias puertas, varias puertas, ¿ok? Muy bien, entonces, una vez que nosotros elegimos lo que es WordPress, ahora sí, momento de utilizar, ya sea en tu servidor web, es decir, si tú quieres trabajarlo en un hosting con un dominio, entonces, lo que tienes que hacer es instalar WordPress en tu servidor web, en tu hosting. Ahora, si tú quieres trabajar en tu computador, a ver, si tú quieres trabajar en tu computador, entonces, instalar WordPress en tu computador. Para que puedes instalar WordPress en tu computador, tienes que elegir lo que son los programas como Cham, WAM o Largo, cualquiera de los tres instalas, solamente una de ellas, puedes instalar las tres, pero una de ellas, eso me faltó recalcarlo, pero la idea es que instalas una de ellas, y luego empiezas a instalar WordPress. Por cierto, en el canal de Oregon, es decir, en este canal, vas a encontrar tutoriales de cómo instalar WordPress en tu computador, ya sea utilizando Laragon o Cham, ¿ok? Al igual, también vas a encontrar tutoriales de cómo instalar WordPress en un servidor local, ¿ok? Entonces, en la implementación, todo eso tienes que realizar, elegir el programa, saber dónde vas a trabajar, instalar WordPress, quizás quieres trabajar en subdominios, todo eso tienes que aprender en la implementación. Entonces, como resumen, tienes que tener un dominio, tienes que tener un hosting, ahora si tú quieres trabajar en tu computador, tienes que instalar los programas, el servidor local en tu PC, luego tienes que elegir un sistema de gestión y contenidos, como WordPress, Joomla, Drupal, o Wix, que solo que con Wix y Blogger, no vas a trabajar en tu computador, tienes que trabajar sí o sí en la web, ¿ok? Luego, realizar las configuraciones e instalación y configuraciones de WordPress, todo eso tienes que verlo en el paso número 2, que es la implementación. Muy bien, ¿qué tal? Hasta aquí, ¿cómo les está yendo los temas que estamos presentando? Hasta ahora ya hemos visto lo que es paso 1 y el paso número 2. Es muy importante conocer estos temas, porque si nosotros no conocemos estos pasos, vamos a fracasar, y la idea aquí no es fracasar, aquí la idea es ganar experiencia y triunfar. Claro que fracasando también ganas experiencia, pero es muy doloroso, porque llevar esa carga, no lo sé si ustedes pueden soportarlo, yo no logro soportar cuando fracaso, tengo que hacer cualquier cosa para que tenga éxito. Si ustedes son así como yo, entonces estoy seguro de que vamos a realizar estos pasos para poder triunfar. Sí o no, chicos. Entonces pongamos la mano en el pecho y digamos, es momento de triunfar, es momento de que mi proyecto siga adelante, ¿ok? Entonces vamos a continuar con el paso número 3, desarrollo. ¿Ok? Les decía, anótense estos pasos, estos pasos no lo van a encontrar en ningún sitio y si encuentran, les va a costar carito, porque generalmente este tipo de charlas, este tipo de orientaciones, tienen acceso con un costo, entonces no lo van a encontrar. Pero aquí, bueno, vuestro servidor, les comparto para que puedan, a ver, alguien me dice acá que no están viendo la pantalla, ¿ok? Ve chicos, yo les decía, me tienen que escribir, si no están viendo la pantalla, me tienen que escribir, porque yo puedo pasarme, acá tengo muchas cosas abiertas, y pues estoy tratando de, a ver, ¿cómo les digo? Estoy tratando de concentrarme para que esta información pueda llegarles a ustedes, ¿ok? Porque me interesa su bienestar de ustedes, su habilidad, su profesión, yo quiero que ustedes también sean expertos, porque cuando yo empecé, yo quería que me enseñen así los pasos, y reconozca, hay personas que me enseñaron, los agradezco a ellos, y ahora es el momento de poder compartir esa información con ustedes, entonces escríbanme en el chat, nos está viendo la pantalla, ni barro, stop, stop, llenen de, de, de comentarios este chat, para que pueda, llegar a esta información, ok, entonces continuamos, a ver, si me dicen que otra vez no se ve, ahora sí, de, eh, desarrollo, paso número 3, desarrollo, ahora sí, ¿qué hacemos después de implementación? Pasamos a la etapa de desarrollo, desarrollo, entonces, si nosotros queremos lograr, es decir, si nosotros queremos ver el proyecto final, a ver un ratito, eh, ¿dónde estamos? Aquí está, les quería mostrar, no, esa no, esa no, esta, de un documento en blanco, a un proyecto final, ¿cómo llegar a eso? Bueno, ahora, ya tienen ya, en claro, qué es lo que tienen que hacer, entonces, con todo este conocimiento, que les estoy presentando, lo van a lograr, ese proyecto final, no es, no es necesario, que tú, seas un, experto, en diseño, una persona, con talento, sobrenatural, o con un don, especial, que tú hayas nacido, ya, netamente para eso, no, sino que solamente tienes que seguir a tus pasos, no es que tú te sientas inspirado, mira, tú puedes decir, hoy, no me siento inspirado, cuando me siento inspirado, sí, puedo crear una página, no, 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 chicos, estés inspirado, o no estés inspirado, estés aburrido, o estés motivado, si sigues estos cuatro pasos, vas a llegar a ese proyecto final, pero, si no conocemos, o no tenemos idea, de lo que estamos haciendo, entonces, no vamos a ver, lo que es el proyecto final, ¿me entienden chicos? mi garganta, me está secando, ya no tengo agua, pero, continuamos, ok, entonces, esa es la idea, conocer estos cuatro pasos, ahora vamos por el paso número tres, el concepto dice, este paso abarca la personalización de diseño, y la implementación de funcionalidades, es decir, a tu sitio web, y se trabajará también en diseño responsivo, ok, recién aquí, a veces, pasa de que nosotros estamos más preocupados, de que, qué herramienta voy a utilizar, para que, para que mi página web se vea, responsivo, ya sea en móvil, y también para que se vea, este, en tablet, en laptop, ni siquiera hemos tocado la etapa de implementación, pero ya estamos ahí que, ya locos en ese punto, ¿no? Pero, no, no, eso está muy mal, no lo hagan eso, primero, planificación, implementación, después de completar lo que es la implementación, recién aquí, nos vamos a volvernos locos, cómo vamos a hacer el diseño, cómo vamos a implementar en móvil, todo, recién aquí, nos vamos a ponernos locos, pero si nosotros no hacemos, la planificación, implementación, y si te estás volviéndote un loco, estás perdiendo energías de por gusto, estás poniendo esa energía, que tú puedes utilizar, no importa, a salir, a pasear, a jugar, pero estás desperdiciando esa energía, entonces, el paso es ese, ¿ok? Entonces, en el desarrollo, selección de temas, como nosotros hemos utilizado, como hemos elegido lo que es WordPress, WordPress trabaja con dos herramientas principales, dos herramientas, uno es tema, y el otro es plugin, el plugin ya lo vamos a verlo en otro tema, pero aquí vamos a ver acerca de los temas, ¿y qué es un tema? El tema es la apariencia, de cómo se va a verse tu proyecto web, la apariencia, dónde va a estar el encabezado, dónde va a estar lo que es la barra de navegación, los menús, es decir, la apariencia, entonces, cada tema trae un diseño único, aquí nosotros podemos ver varios temas, estos no son proyectos, son temas que traen diseños, por ejemplo, el primero te muestra una imagen grande, a ver, voy a, para que ustedes puedan ver, este, están viendo, ¿verdad? este es un diseño, sí, sí, están viendo, sí, están viendo, ok, este es un diseño donde la imagen al encabezado va a ser grande, en este lado nosotros podemos ver de que este, este es otro tema, que el encabezado va a ser así, y también va a haber algunas imágenes, ahora aquí podemos ver otro tipo de diseño, es decir, la apariencia, ok, entonces, nosotros tenemos que buscar temas, pero ahora sí ya podemos buscar, ya nos podemos poner, volvernos locos, porque ya tenemos la estructura, ya hemos dibujado la, el diseño de nuestra página web en un papel, es decir, ya hemos dibujado, ya lo tenemos, entonces aquí, de acuerdo a lo que hemos dibujado, vamos a buscar, les presento, aquí, pero antes de pasar a eso, ¿por qué nosotros deberíamos de seleccionar un tema? ¿o qué puntos deberíamos de considerar para seleccionar un tema? bueno, en el mercado, existen temas gratuitos y temas de pago, es muy importante que conozcamos eso, para que tú y yo no nos sorprendamos, si no existen temas gratuitos, los temas gratuitos, hay miles y miles de temas, por cierto, en el repositorio oficial de Wordpress están disponibles, para que puedas descargar y puedas utilizar de manera gratuita, al igual, los de pago también existen muchos, para que puedas acceder, pero los de temas de pago tienen una ventaja brutal, eso vamos a verlo ahorita, ¿ok? luego, tienes que ver de que los temas, cumplan estos requisitos, es decir, tienen que ser responsivos, y bien codificados, sean gratuitos, o sean de pago, tienen que ser temas, que estén bien hechos, bien codificados, que no tengan ningún error, y también que sean responsivos, es decir, ese tema, se adapte a cualquier dispositivo, ¿ok? si se adapta a cualquier dispositivo, trabaja con ese tema, entonces, como les decía más antes, como nosotros ya tenemos un boceto, por ejemplo, aquí, ya dibujaste, cómo va a ser la apariencia de tu página de inicio, cómo va a ser la apariencia de tu página, acerca de, cómo va a ser la apariencia de otras páginas, entonces, como ya tienes, ahora sí, lo que vas a hacer es ir al repositorio oficial de, a ver, ¿dónde estamos? al repositorio oficial de WordPress, y buscar un tema que cumpla esos requisitos, es decir, si tu encabezado era grande, o estaba en el costado, entonces, buscar un tema que tenga esas características, aquí no se trata, si nosotros, a ver, vamos a ser un poco serios, es bueno ser serios, porque así, las cosas entran acá, y se quedan ahí, ¿no? Entonces, vamos a poner así, si nosotros tratamos de hacer página web sin un boceto, y nos peleamos en buscar un tema, a ver, este tito me puede gustar, este tito me puede gustar, no, aquelito me va a gustar, vamos a perder tiempo, literal, vamos a perder tiempo, porque estás trabajando con eso, luego de unos dos o tres horas, como que no te gusta, y dices, mejor con esto, mejor Elementor, mejor Divi, mejor Astra, mejor esto, mejor aquello, al fin y al cabo, estás perdiendo tiempo, ¿me entienden? están perdiendo tiempo, y estamos perdiendo tiempo, y yo perdí tiempo así, entonces, como nosotros, ya tenemos, el diseño, el boceto, a ver chicos, ok, como nosotros, ya tenemos, el diseño, el boceto, lo que hacemos, es que no me importa, sea Elementor, sea Divi, sea Astra, sea, o otros temas, que están en embato, en el repositorio oficial, no me importa, lo que quiero, es un tema, que me haga igual, que mi diseño, lo que quiero, es eso, porque yo sé, que con eso, voy a lograr mi objetivo, ¿me entienden chicos? entonces, de eso se trata, de eso se trata, de tener un boceto, si nosotros, no tenemos un boceto, vamos a perder tiempo, buscando temas, que realmente, te pueda gustar, al fin y al cabo, todos te va a gustar, y, te vas a, aquí, el cerebro va a decir, Nibardo, todos te gusta, así que, utiliza a todos, o si no, siga perdiendo tiempo, es lo que te va a decirte el cerebro, eso no queremos, ¿verdad? pero si tenemos ya, el diseño, esto quiero explicarlo bien, para que se les quede acá, ¿ok? lo siento, si este seminario, se va a alargarse, no me importa, si tú, tienes intenciones de aprender, igual te vas a quedarte, hasta el final, entonces, si tú quieres, si ya tienes tu diseño, el diseño, entonces, vas a escoger un tema, que pueda lograr tu diseño, porque tú dijiste, así quiero que sea mi página web, ¿ok? entonces buscamos el diseño, ¿ok? muy bien, pasamos al siguiente tema, ahora, muchas veces, muchas veces, tu diseño puede ser complejo, por ejemplo, aquí, podemos ver, si no sé si logran ver, vamos a ver a pantalla completa, bueno, aquí nosotros podemos ver, la página de inicio, tiene otro tipo de diseño, la otra página, tiene otro tipo de diseño, la otra página, página de contacto, tiene otro diseño, la página de servicios, tiene otro tipo de diseño, entonces, ¿qué pasa aquí? pasa, es que tu proyecto, es complicado, es un poco más, este, más desarrollado, y los temas, que tú encuentras, en el repositorio oficial, de wordpress, o en am, o en embato, pues no, no van a lograr, lo que quieres lograr, entonces, en ese caso, ¿qué tienes que hacer? bueno, en ese caso, yo les recomiendo, que puedan, optar, o elegir, un tema premium, y algunos temas, te permiten hacer, cualquier página web, ok, es decir, con cualquier diseño, muy complicado, que sea, pero hay temas, que te lo permiten hacer, es decir, tal como tú quieres, así puedes lograr, entonces, aquí les presento, esos temas, a ver, ok, aquí están los temas, los líderes, los campeones, los mejores, yo los llamo, ok, el primer lugar, está Divi, luego está Astra, después está, lo que es, Generate Press, luego está, lo que es, Ocean, BWP, ok, entonces, ahí están los temas, que pueden, solucionar, tu problema, cuando tu boceto, es un poco más complejo, pero, estas herramientas, te lo logran, es decir, lo, lo, lo vas a obtener, los resultados, que tú quieres, mientras que, con temas, gratuitos, no lo vas a lograr, porque los temas gratuitos, son, este, prácticamente, para diseños, que sean un poco, no tan avanzados, ok, pero, con temas premium, puedes lograr, los diseños, muy complejos, pero, la idea, es que aquí, tú tengas, ya diseñado, si ya tienes diseñado, agarras Divi, agarras Astra, y empiezas a hacer, alguien por aquí, quizás, me pregunta, aquí, no veo, Elementor, a ver, voy a ver, en el chat, si alguien despertó, mira, yo les explico, por qué no ven, Elementor, porque Elementor, no es un tema, así de simple, Elementor, no es un tema, Elementor, es un plugin, eso vamos a verlo, en otro seminario, de los plugins, pero aquí, estamos hablando, de los temas, ok, bueno, ok, entonces, continuamos, bueno, en este caso, nosotros, lo que vamos a hacer, es elegir Divi, ya que Divi, nos permite, hacer proyectos web, un poco más complejos, cuando tu diseño, pues, está bien hecho, bien desarrollado, bien procesado, entonces, necesitamos un tema, más potente, más robusto, más capo capote, decimos acá, en mi país, entonces, elegimos ese, ese tema, y con eso, nosotros, logramos, disculpen, mi lengua ya se traba, pero logramos, lo que es, diseños, espectaculares, diseños, elegantes, diseños, profesionales, de cada una, de nuestra página web, y así, nosotros, logramos, el resultado, que queremos, lograr, se dan cuenta, no es magia esto, no es un don, sobrenatural, esto es solamente, seguir un procedimiento, los pasos, que nosotros, tenemos que seguir, para lograr, ese, estos pasos, no es que, tú te inspires, no es que tú, te fumes, muchas cosas, no, aquí, la idea es, seguir el procedimiento, los pasos, indicados, para que puedas, lograr, este proyecto final, así de simple, que les parece chicos, se dan cuenta, de cómo tú puedes, llegar a ese paso, ok, muy bien, que les pareció, el paso 3, profundizarnos, en el paso 3, es otro seminario, puede ser, un seminario, extenso, de 4, de 5 horas, solamente, en el paso número 3, al igual, paso número 2, pero aquí, estamos viendo, en forma resumida, para que tú puedas, tener claro, y también, para que tengas, anotado, en tu cuaderno, seguramente, te estarás anotando, si no te estás anotando, entonces, estás perdiendo, por cierto, este seminario, no va a estar, disponible, por mucho tiempo, muy bien, vamos a continuar, entonces, ok, entonces, ahora sí, pasamos, al paso, número 4, lanzamiento, ¿por qué? ¿por qué lanzamiento? porque ya hemos, es decir, ya tenemos, el proyecto final, ya hemos pasado, a la planificación, solamente, en la papel, así, en el cuaderno, luego, ya hemos implementado, ya hemos, elegido las herramientas, en el desarrollo, ya hemos elegido, un tema, para que pueda hacerlo, prácticamente, hemos llenado, los contenidos, y luego, tenemos, el proyecto final, para poder realizar, el lanzamiento, ¿qué dice, el concepto, de lanzamiento? una vez, que todo esté, en orden, y funcionando, a la perfección, es hora, de publicar, su sitio, para que el público, pueda acceder a él, eso es lo único, que queremos, que muchas personas, puedan acceder, a nuestro sitio web, si acceden, muchas personas, a nuestro sitio web, por eso les quiero decir, vamos a tener, ok, así, así decimos, en nuestro país, no sé, qué se dice, en tu país, pero, en otro país, dicen mucha lana, mucho dinero, mucho money, en quechua, se dice mucho colque, a ver si hay alguien, que entiende, quechua, idioma, quechua, idioma de los incas, bueno, mucha, mucha pasta, dicen otros, en otros países, a ver, comenta a mí, en el chat, qué dicen, en tu país, a ver, entonces, si nosotros, logramos, el proyecto, siguiendo estos pasos, entonces, esto vamos a conseguir, mucho dinero, ok, mucho resultado, ok, entonces, lanzamiento, qué es lo que vamos a hacer, en lanzamiento, simple, en lanzamiento, publicamos internet, si tú has hecho tu proyecto, en un hosting, solamente, ya, avisarle a nuestros amigos, a nuestra gente, mira, mi proyecto ya está, en internet, ahora sí, ya puedes visitar, ahorita vamos a ver, por qué medios, podemos avisar, ahora, si tú estás, si tú has hecho tu proyecto, en tu PC, en tu, en tu, claro, en tu PC, entonces, ahora, una vez que termines, ahora es momento, de que puedas subirlo, al hosting, para que puedas publicar internet, porque es muy importante, lo que es el paso 4, que es el lanzamiento, porque, si nosotros, no publicamos el proyecto, entonces, prácticamente, nadie va a ver, entonces, muy importante, lo que es el paso, lanzamiento, ok, entonces, una vez que publicamos en internet, ahora sí, vamos a crear cuentas, en diferentes redes sociales, para, para avisarle a nuestros amigos, o publicar en, en nuestro perfil, mira, tengo mi proyecto, visiten, todo esto, no, entonces, de esa forma, nosotros, logramos, el proyecto final, entonces, los pasos, para que tú puedas, crear, tu proyecto web, profesional, son estas, planificación, implementación, desarrollo, y lanzamiento, muy bien, chicos, ahora, les quiero preguntar, de corazón, de corazón, de tú a tú, de corazón, aquí, ya no quiero dirigirme, en público, en general, sino quiero preguntar, de corazón, de tú a tú, me interesa, lo que tú, quieres lograr, porque sé que, así como yo, hemos, luchado, hemos, tratado, de hacer un proyecto web, que tenga resultados, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Te quiero hacerte, pregunta a ti, yo sé que están viendo, este, este live, muchas personas, pero, en este momento, solamente me voy a, concentrarme en ti, ok, entonces, te quiero hacerte, la pregunta a ti, directamente, ¿te gustaría aprender, en menos de dos meses, los cuatro pasos, infalibles, para crear una página web, funcional, y exitosa? me faltó, punto de interrogación, o signo de interrogación, no pasa nada, pero yo te quiero, preguntarte así, voy a poner la cámara así, ¿te gustaría aprender? Dime, ¿te gustaría aprender? Ahora, si te gustaría aprender, escríbeme en el chat, ahora mismo, solamente la palabra, sí, ¿te gustaría aprender? A ver, necesito tu respuesta, sé valiente, te di, sí, quiero aprender, porque, si, si no, si ni siquiera estás, dispuesto para escribir, la palabra, sí, quiero aprender, imagínate, ese miedo que tienes, te va a detener ahí, no te va a ayudar, a progresar, entonces, si te gustaría aprender, escríbeme ahora mismo, en el chat, sí, quiero aprender, porque ahora estamos hablando de tú a tú, no me estoy dirigiendo a todos los que están presentes, sino de tú a tú, no sé cómo te llamas, no sé a qué te dedicas, no sé qué haces, pero yo personalmente me dirijo a ti, ¿te gustaría aprender? A mí me gustaría que aprendas, me gustaría que conozcas este mundo, me gustaría que tú explotes o a ese potencial que tú tienes, que nadie conoce, ¿me entiendes? Entonces, tú que has puesto, sí, porque yo sé que tú has puesto la palabra sí, hay un entrenamiento de mi persona, lo llamé curso completo de WordPress más Divi, este nombre, más adelante posiblemente voy a modificar, pero se llama por ahora, curso completo de WordPress más Divi, y te voy a presentarte este producto, esta información, para que tú puedas descubrir el talento que tú tienes dentro de ti, ¿ok? Este curso, a ver, a ver, este curso tiene tres niveles, no es un curso cualquiera, por cierto, este curso, muchos de mis estudiantes lo consideran como el mejor curso que existía, existen en el internet hoy en día, me lo han escrito, no es que yo lo autodomine, no, sino me lo han escrito, me lo han dicho así, cuando me conecto por Zoom, me lo dicen, Nibardo, este curso es el mejor curso que he encontrado en internet, pero hay otros haters que también están molestos, para mí no pasa nada, ¿ok? Entonces, este curso tiene tres niveles, nivel básico, nivel intermedio, y nivel avanzado, permítame presentarte lo que es el nivel básico, en el nivel básico, hay un paquete, hay un módulo, también se le considera como un curso, porque la matriz se llama, a ver, curso completo, entonces, en el primer, es decir, en el nivel básico, lo que es el mini curso, podría llamarlo, trata acerca de fundamentos del desarrollo web exitoso, es decir, tú tienes que conocer los fundamentos, este pertenece al paso de planificación, cómo tienes que realizar tu plan de trabajo, cómo tienes que investigar a tus, a tu competencia, cuál es el elemento más importante de un proyecto web, tienes que saber, tienes que saber también, por ejemplo, cómo hacer una página web lo más rápido posible, mucha gente, yo conozco que, en vez de hacer la página web lo más rápido posible, se dedican mucho tiempo, y no publican, yo he visto años, es decir, años, una persona, dos, tres años, no publica, ayer, sí, ayer yo recibí un mensaje por WhatsApp, me dice, mira Anibardo, he tratado de aprender, solamente aprender, he tratado de aprender, más, casi dos años, y nada, y nada, es así, mucha información hay en YouTube, mucha información, pero no hay un paso específico, para que puedas hacer lo más rápido posible, o lograr los objetivos que tú quieres, ok, entonces, en fundamentos del desarrollo web exitoso, vas a encontrar muchos temas, donde realmente tú vas a ver, cuál es el paso que tú tienes que seguir, luego, otro de los entrenamientos que es hosting y dominio, donde tú debes de comprar un dominio, donde, o en qué empresa deberías de contratar un hosting, no se trata de contratar un hosting en tal, porque me lo dijo alguien, porque dicen que es el mejor, dicen que ofrece un precio económico, dicen que es por eso, por ello, no, sino tú tienes que ver la diferencia de cada hosting, hay algunos hosting que trabajan con cPanel, que es cPanel, si tú ya conoces, ya sabes de lo que estoy hablando, ahora, si tú no conoces, cPanel es una herramienta que te permite administrar tus archivos, algunos hostings no utilizan cPanel, utilizan su propio gestor de archivos, todo eso tienes que conocer, y también tienes que ver los precios, todo eso tienes que saber, entonces aquí vas a conocer, luego, la instalación de WordPress en un hosting, tienes que saber, cómo instalar WordPress en un hosting, en el principio, creo que te mencioné, de que tú tienes que instalar WordPress en un hosting, ahora, no solamente es instalar con un solo clic, porque hay muchos hosting, es decir, la mayoría de los hosting te permite instalar WordPress con un clic, pero no es suficiente, tú tienes que aprender a instalar WordPress de manera manual, ok, entonces, todo eso vas a aprender acá, por cierto, aquí vas a aprender cómo instalar lo que es WordPress en subdominio, cómo crear subdominios, todo eso es muy importante, ok, luego, si tú quieres trabajar en tu computador, todavía no quieres trabajar en un hosting, pero quieres trabajar en tu computador, entonces, hay un módulo, donde enseño paso a paso, de cómo tú debes instalar esos programas en tu computador, cómo debes instalar WordPress en tu computador, cómo debes de configurar WordPress en tu computador, hay un módulo donde yo explico paso a paso, luego, si tú eres amante de Linux, así como yo también soy amante de Linux, me encanta utilizar lo que es el sistema operativo Ubuntu, también me gusta utilizar otros sistemas operativos de la línea de Ubuntu, entonces, si tú también eres amante de Linux, hay un módulo donde enseño paso a paso cómo instalar WordPress en Linux, ok, porque si tú estás trabajando en tu computador en Linux, ahí tienes ese módulo, para que puedas trabajar en tu computador, ok, muy bien, entonces, el nivel básico compone de cinco módulos o de cinco minicursos, porque cada curso tiene sus propios módulos, pero la idea es que en nivel básico vas a aprender o vas a tener esa información amplia, paso a paso, entonces, aquí nosotros podemos ver la planificación y la implementación, la planificación y la implementación, ok, ahora sí pasamos al módulo o al paso de qué es el desarrollo, nivel intermedio, desarrollo, nivel intermedio, y por cierto, este nivel intermedio tiene lo que es el lanzamiento, ok, entonces, en el nivel intermedio, WordPress desde cero, tú tienes que conocer de tapa a tapa, como dicen otros países de pa a pa, es decir, todas las herramientas tú tienes que conocer de WordPress, sí o sí, por ejemplo, si tú eres un diseñador gráfico, y trabajas con Photoshop, tienes que conocer todas las herramientas de Photoshop, para que puedas hacer diseños elegantes, claro, aparte de conocer los fundamentos de diseño gráfico, también tienes que conocer para que puedas poner o diseñar bien, ahora si tú utilizas Canva, igual tienes que conocer bien Canva, entonces, si tú quieres hacer tu página web, tienes que conocer WordPress bien, todas las herramientas de WordPress, en este curso, por cierto, está dividido en dos partes, aquí vas a conocer todas las herramientas de WordPress, ok, entonces, prácticamente aquí vas a dominar, y no vas a tener ningún problema, luego, después de conocer WordPress, hay un entrenamiento puro, donde tú vas a aprender a crear una página web personal, por cierto, este entrenamiento está enfocado, para que puedas crear tu página web personal, aquí yo te voy a enseñar paso a paso, cómo debes utilizar las herramientas, qué herramientas vas a utilizar, cómo instalar, qué plugins instalar, cómo hacer los diseños, todo eso, porque en la etapa de planificación, pues vas a tener toda la información, entonces, lo único que vas a hacer aquí es, utilizar la herramienta, y luego completar la información, nada más, entonces, en esta etapa, vas a aprender a crear tu página web personal, eso, te estoy hablando de tú a tú, porque yo quiero que aprendas, toda esta información, o mejor dicho, todo este proyecto, porque si tú quieres postular a un trabajo, esto vamos a hablar en serio, porque muchos no lo tomen en serio, vamos a poner mejor así, ok, si tú quieres postular a un buen trabajo, tienes que conocer todas estas herramientas, y así vas a postular, y vas a tener también, vas a conseguir un trabajo con un buen pago, porque si yo trato de conseguir a alguien, para que me pueda ayudarme aquí en mi agencia, si esa persona me demuestra, yo gustoso y alegre, yo lo conservo a ese, a ese, a ese trabajador en esta agencia, y si ese trabajador está creciendo, con mucho gusto, puedo darle bonos, puedo agregar o aumentar sus sueldos, igual, si tú quieres que tu jefe, te aumente los sueldos, tienes que mejorar, tienes que aprender, ok, ahora, si tú quieres crear tu propio emprendimiento, esta es tu oportunidad, no lo desperdicias, ok, muy bien, eso estamos viendo en el nivel intermedio, pasamos otro, que es, que seguimos en el nivel intermedio, crear un blog paso a paso, un blog, hoy en día es muy importante, muchos lo consideran que no, pero es muy importante, porque todas las personas, hasta tú y yo, utilizamos a Google, tú y yo, utilizamos a Google, para solucionar algún problema, o para salir de dudas, por ejemplo, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, dónde conseguir esto, dónde comprar esto, vamos a Google, y Google nos da resultados, y las primeras páginas que aparecen, hacemos clic, y si encontramos lo que, lo que queremos, bueno, esa página nos solucionó, el problema, y estamos contentos, y satisfechos, y si queremos su servicio, del creador de esa página web, nos contactamos, al igual, entonces nosotros, tenemos que crear un blog, y ese blog, tenemos que implementar, a nuestra página web personal, o tenemos que implementar, a la página de una empresa, cosa que, los clientes pueden llegar, ya sea de Google, o de otras plataformas, o de otros buscadores, pero llegan a la página, y esos visitantes, o esos usuarios, que llegan a esa página web, se convierten, en clientes, o estudiantes, ok, entonces, es muy importante, aprender este tema, y en el nivel intermedio, vamos a aprender, cómo crear un blog, qué tema utilizar, cómo realizar los diseños, cómo crear los artículos, cómo crear los títulos, para los blogs, qué artículos, debemos de crear, cómo buscar los temas, para crear los artículos, mucha información, en ese entrenamiento, ahora, si tú no avanzas eso, o, si tú no te apuntas, a este entrenamiento, estás perdiendo, una gran oportunidad, luego, hay otro curso, en el nivel intermedio, que habla acerca, de yo, aseo, desde cero, esta herramienta, lo que hace, es optimizar, configurar, de manera correcta, lo que son, el sitio web, para los motores de búsqueda, porque si tú quieres aparecer, en los motores de búsqueda, ya sea Google, Bing, u otros motores de búsqueda, entonces, tienes que configurar, tu proyecto web, bien configurado, para Google, para los motores de búsqueda, y esta herramienta, te permite hacer eso, esta herramienta, te permite hacer eso, entonces, este entrenamiento, lo necesitas también, ok, muy bien, entonces, en el nivel intermedio, vemos aquí, cuatro entrenamientos, uno es, WordPress desde cero, el otro es, cómo crear una página web personal, practicando en ese entrenamiento, vas a crear, tu página web personal, luego vas a aprender, a crear tu blog personal, y luego vas a optimizar, todo esto, es decir, todos tus proyectos, con esta herramienta, yo, aseo, para que puedan aparecer, en los motores de búsqueda, ok, así como Google, o otros, entonces, aquí nosotros podemos ver, lo que es el desarrollo, y lanzamiento, ese es el nivel intermedio, ahora, te gustaría presentarte, lo que es el nivel avanzado, bueno, como su nombre dice, avanzado, tú quieres aprender, hacer proyectos, un poco más robustos, un proyecto, proyectos que el mercado, está buscando hoy en día, bueno, nivel avanzado, que vas a aprender, en el nivel avanzado, que te gustaría, o mejor dicho, a mí me gustaría, que aprendas, estos temas, como por ejemplo, como crear, una academia online, posiblemente, tú, quizás, te conviertes, en un docente, quien sabe, porque te puede gustar, este mundo, o quizás, te gusta, lo que es programación, quizás, eres un buen contador, quizás, eres un profesional, en tu rama, y quieres enseñar, lo que, lo que sabes, porque hay mucha gente, mucha gente, que está buscando, que alguien les enseñe, por ejemplo, si tú eres un arquitecto, hay mucha gente, que quiere saber, los trucos, los pasos, de arquitectura, si tú eres un, este, un diseñador, gráfico, igual, si tú eres un fotógrafo, igual, si tú eres un contador, igual, si tú, por ejemplo, eres médico, igual, pues, puedes enseñar, tus tips, tus experiencias, un curso, de 15 lecciones, de 10 lecciones, puedes vender, sin ningún problema, entonces, si tú quieres crear, tu propia academia, o quieres crear, una academia, para un profesor, que tú conoces, no sabe cómo, cómo enseñar matemática, por internet, pero desea, y pero tú lo conoces, aprendes, y se lo hace, su academia online, y de esa forma, tú ya hiciste un proyecto, para ese cliente, entonces, aquí yo enseño, cómo crear una academia online, es decir, qué herramientas vas a utilizar, cómo debes implementar, lo que es el procesador de pago, cómo cobrar dinero, por vía paypal, cómo se debe crear, las cuentas, de manera automática, en una academia online, porque, un estudiante, quizás a la una de la mañana, o a las dos de la mañana, compra un curso, tiene que acceder, de manera inmediata, a ese curso, en Oregon.com, yo tengo varios cursos, y a veces, algunos compran, uno de la mañana, once de la noche, cuando yo estoy durmiendo, entonces, ellos acceden, y al día siguiente, me sorprende, ¿no? Entonces, son cosas que pasan, entonces, tú tienes que conocer este, es decir, este, hacer este tipo de proyectos, eso aprendes en el nivel avanzado, luego, lo que es una tienda online, esta es una maravilla, hay muchas empresas, están migrando, a lo que es online, y hay muchas empresas, no saben cómo migrar, a vía online, ellos están más enfocados, en sus negocios, el dueño está más enfocado, en sus negocios, y ni siquiera tiene tiempo, para poder, crear su propia tienda online, pero si quiere hacerlo, entonces, si tú conoces, aquí estoy, para poder crear tu tienda online, hay mucha gente, entonces, tienes que saber, cómo crear una tienda online, qué herramientas tienes que utilizar, cómo subir los productos, cómo configurar lo que son los impuestos, los envíos, el procesador de pago, qué más hay, hay mucha tema, mucho tema, tienes que conocer, todo eso, ese es el nivel avanzado, y por último, lo que es, crear un sitio web, para una empresa, por cierto, acá todavía dice, comienza este mes de noviembre, sí, este proyecto, es un proyecto, donde nosotros vamos a aprender, a crear un proyecto, para una empresa, cómo debe ser la página, sobre nosotros, la página de contacto, si esa empresa vende servicios, cómo debe ser la página de servicios, cómo debe ser la página principal, de una empresa, todo eso vamos a aprender, también cómo debe ser, lo que es el pie de página, de una empresa, todo eso, vamos a ver, en este entrenamiento, ok, entonces, en el nivel avanzado, vamos a ver, tres proyectos, cómo crear una academia online, cómo crear una tienda online, y cómo crear un sitio web, para una empresa, ok, ahora, todo este entrenamiento, tiene su, su certificado, si tú completas, los tres niveles, te llevas este certificado, pero olvídate del certificado, claro, que es un plus, que tú te vas a llevar, es un plus, que tú vas a llevar ese certificado, pero olvídate del certificado, lo que tú vas a aprender aquí, vamos a agrandar la pantalla, porque estamos hablando, de tú a tú, lo que tú te vas a llevar, aquí es todo ese conocimiento, para que puedas abrir las puertas, para que tú puedas abrir las puertas, todo este conocimiento, ya sea, si tú quieres crear tu página web, este conocimiento te va a ayudar, ya sea que tú quieres hacer páginas web, para diferentes clientes, este conocimiento te va a abrir esa puerta, ahora, si tú quieres abrir un canal en YouTube, y quieres hablar de estos temas, hablar de estos temas, este conocimiento te va a servir, ok, entonces, ahora, si tú quieres hacer, abrir tu consultoría, tu agencia, lo que sea, este conocimiento te va a servir, entonces, olvídate del certificado, por ahora, pero si tú quieres tener también tu certificado, ahí está, disponible, ok, eso es lo que contiene los niveles, nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado, ahora, todavía no queda ahí, hay más, es decir, te llevas cuatro bonos de regalo, tú, te llevas los cuatro bonos de regalo, cuáles son, te presento el tema Divi, te llevas un archivo del tema Divi, totalmente actualizado, y no solamente al archivo, te llevas la licencia, una licencia, un API key, ¿qué hace ese API key? de que tú tienes acceso, a todas las actualizaciones, del tema Divi, el tema Divi, es desarrollado, por una empresa, y esa empresa, pues, lanza novedades, actualizaciones, entonces, con esa licencia, tú tienes acceso, es decir, en tu WordPress, con un solo clic, se actualiza, y te avisa, hay una actualización, lo actualizas, y tienes acceso también, a las plantillas, a más de mil plantillas, que tiene el tema Divi, ¿y cuánto cuesta el tema Divi, en su página oficial, cuesta 249, con actualización, de por vida, pero en este curso completo, de WordPress, te llevas totalmente gratis, gratis, ¿por qué? porque nosotros, tenemos la autorización, para poder, dar una licencia, a nuestros clientes, porque tú, como estudiante, te conviertes, como un cliente, para nosotros, entonces, una licencia, es para ti, se crea una licencia, y yo voy a crear, una licencia para ti, para que puedas utilizar, en tu proyecto web, y de paso, te voy a darte el archivo, para que puedas utilizar, ok, ya no vas a pagar, 249, el precio más barato, es 89, a veces es 80, pero con actualizados, con actualización, de por vida, 249, lo vas a pagar acá, ok, otro bono, que te llevas, es el plugin, Monarch, y Blom, este plugin, te ayuda, a que tu sitio web, sea, un poco más elegante, y un poco más excelente, y aquí, otro plugin, lo que hace es, que puedas compartir, los contenidos, de tu página web, en diferentes redes sociales, esos botoncitos, de redes sociales, te ayuda, y también, para que puedas capturar, los correos electrónicos, de los, de los usuarios, cosa que, que esos usuarios, puedan convertirse, en clientes, más adelante, entonces, estas dos herramientas, muy importante, que estén implementados, en tu proyecto web, ok, luego, te llevas, lo que es, el plugin, Lerdach, LMS, recuerdas, que en el nivel avanzado, vas a aprender, a crear, una academia, online, entonces, si tú, vas a crear, una academia, online, necesitas, este plugin, por cierto, existen, muchas herramientas, para crear, una academia, online, pero yo, siempre, te voy a aconsejarte, en base, a mi experiencia, algo, que a mí, me ha funcionado, yo no te puedo, recomendar, algo, que a mí, no me funciona, quizá, te puedo decirte, mira, puedes utilizar, este software, pero si, no me funciona, a mí, no es ético, yo te voy, a recomendarte, y te recomiendo, a ti, que utilices, este plugin, para que puedas, crear tu academia, online, por cierto, este plugin, no es gratis, tienes que pagar, 199, cada año, para que puedas, acceder a este plugin, ok, entonces, en, si tú te unes, al curso completo, de wordpress, no vas a pagar, 199, te llevas, totalmente, gratis, ok, te llevas, totalmente gratis, pero si, no tienes, actualiz, este acceso, a la licencia, eso, quiero informarte, porque no autorizan, pero si, al archivo, vas a tener acceso, actualizado, y cuando aparece, una nueva versión, lo que haces, descargas en, oregon.com, es decir, de tu cuenta, descargas ese archivo, y luego lo reemplazas, no pasa nada, ok, muy bien, luego, el bono 4, plugin, divi, leerdach, kits, que hace esto, si tú creas, tu academia, online, utilizando el tema, divi, y utilizando el plugin, leerdach, este plugin debes tener, para que, para que divi, y leerdach, trabajen, bien, sin ningún problema, para que puedas hacer, los diseños elegantes, para que, tu academia, pueda ser compatible, 100% con divi, entonces, este plugin, es muy importante, que lo tengas, cuánto cuesta este plugin, su página oficial, está 29 dólares, para un sitio, ok, pero, al igual, si te unes al curso, completo de wordpress, te llevas totalmente gratis, para que puedas, descargar, este plugin, es decir, vas a su, a tu cuenta, descargas este plugin, lo instalas, listo, así, vas a tener acceso, en este curso completo, entonces, los bonos, que tú te llevas, como regalo, son, cuatro productos, ok, bono uno, bono dos, bono tres, y bono cuatro, ahora, si hablamos de precio, cuánto se suma, solamente, en los bonos, cuatrocientos setenta y siete dólares, en otras palabras, tú, estarías, ahorrando, cuatrocientos setenta y siete, dólares, que te puedo decirte, vas a ahorrarte, toda esa cantidad de dinero, entonces, el curso completo, de wordpress, más divi, nivel básico, nivel intermedio, y nivel avanzado, más los bonos, todo eso, compone el curso completo, de wordpress, más divi, todo ese conocimiento, está a tu disposición, ahorita mismo, para que puedas aprovecharlo, ok, ahora, con este conocimiento, tú puedes lograr, muchas cosas, muchas cosas, como por ejemplo, crearte tu canal, y empezar a hablar, de estos temas, tú mismo, hablar de esos temas, y puedes ganar dinero, claro que puedes ganar, no me crees, mira, ahorita, en vivo, te voy a mostrarte, cuánto yo gano, con un solo video, hablando de diseño, o de desarrollo web, enseñando a los usuarios, de un tema, de cómo puedes hacer esto, aquello, y ese video, hasta ahora, cuánto me ha dado dinero, vamos a verlo, para que tú puedas, motivarte, o para que puedas ver, un caso real, para que no me digas, este Nibarro, me está hablando, Floro, a ver, vamos a ir aquí, a ver un ratito, porque tengo que compartir, a ver, a ver, denme unos segunditos, si al parecer, aquí, ok, muy bien, aquí va, aquí va, no se desesperen, porque, ya tenía preparado, todo esto, listo, pero resulta, que aquí, el navegador, a veces, se mañosea, eso pasa, cuando estás, en vivo, de todo pasa, hay muchas cosas, que no funcionan, hay algunas cosas, que, que empiezan, a dejar, de funcionar, algunas cosas, no salen, como debe ser, entonces, pero nosotros, no nos rendimos, nosotros somos, guerreros, que estamos dispuestos, a lograr, lo que queremos, ok, entonces, aquí les presento, a ver, voy a compartir la pantalla, como les decía, ustedes pueden crear, un canal, y hablar de estos temas, mucha gente, mucha gente lo hace, y mucha gente también, gana dinero, ahora, ustedes podrán decir, pero si ya hablan, de estos temas, porque yo tendría que, hablar de estos temas, ahorita les explico, por qué, ok, ahorita les explico, el por qué, a ver dónde está, cole, dónde está, dónde está, dónde está, lo que les quería mostrar, me escriben, si ven mi pantalla, porque si no, si están dispiertos, pero aquí, en este momento, estoy hablando, de tú a tú, quiero que tú me escribes, si ves mi pantalla, ah, por cierto, aquí faltaba configurar esto, ok, muy bien, ahora sí, ya lo ves, ok, sí, ya se ve, ya se ve, listo, muy bien, aquí está, ok, muy bien, aquí está un video, del cual yo grabé, acerca de un tema, en particular, aquí está, voy a abrir el video, el video trata, acerca de cómo, apuntar, mi dominio, a otro hosting, por cierto, en los temas, que les estoy, es decir, el curso, que les estoy presentando, hablamos de esos temas, y bastante, y no solamente de esos temas, sino hablamos de muchos temas, entonces, este tema, yo lo hablé, yo lo enseñé, yo lo publiqué, este video en YouTube, como les decía, tú también puedes hacerlo, sin ningún problema, pero yo, hablé de ese tema, me duró cinco minutitos, y luego, pues la edición, con todo eso, me demoró, prácticamente una hora, o dos horas, porque tampoco, no conocía mucho de edición, averigüé cómo editar, y cómo subir a YouTube, y así, lo subí, este video, hoy en día, me da, dinero, o me dio dinero, hasta ahora, aquí vamos a poner, ingresos, o aquí está, ingresos, a ver si ve, si se ve, acá ingresos estimados, doscientos veintiún dólares, un video de cinco minutos, y hoy en día, siguen accediendo, a este video, aquí podemos ver, cuando ves estas barritas, quiere decir, que a este video, están accediendo, están, están yendo los clientes, entonces, con esto, qué es lo que quiero decirte, de que tú, con este conocimiento, que te estoy mostrando, puedes hacer grandes cosas, puedes, crear tu propio canal, empezar a hablar en YouTube, y no solo eso, puedes crear tu propia página web, puedes ser, tú mismo el docente, tú mismo puedes, emprender tu propio negocio, prácticamente, todo este conocimiento, te va a abrir las puertas, ok, entonces, esta es una gran oportunidad, para ti, te, me gustaría mostrar, otra de las experiencias, o otras, otros de mis ingresos, por las cuales he trabajado, pero aquí, las cosas no me están funcionando, pero, te voy a mostrarte, por ejemplo, uno aquí, a ver, vamos a, a ver, dónde estamos, estamos aquí, ok, ahora sí, aquí les presento, una captura de pantalla, donde, yo hice un mantenimiento, de, de un sitio web, mantenimiento, este sitio, ya existía, el mantenimiento, consistía, en que, estaba mal instalado, estaba mal configurado, en un hosting, y, bueno, el cliente, es de Canadá, yo vivo en Perú, por cierto, cuando tú te metes, al internet, tú tienes acceso, a todo el mundo, pero, en los negocios, tradicionales, solamente, tienes acceso, a los clientes, de tu zona, de tu barrio, pero, cuando tú estás, en internet, pues, tienes acceso, a los clientes, de todo el mundo, entonces, aquí les presento, uno de mis clientes, que es de Canadá, yo he trabajado, con clientes, en México, España, con clientes, en Argentina, Bolivia, acá, de mi propio país, entonces, nosotros, tenemos acceso, a clientes, de diferentes, países, cuando nosotros, emprendemos por internet, y esto es muy importante, entonces, aquí les presento, una captura de pantalla, por cierto, algunos datos, están censurados, porque, yo respeto, la privacidad, ok, entonces, cuánto cobré, por este mantenimiento, costó, 300 dólares, pagó, en dos cotas, 150, 150, se dan cuenta, de que todo, con este conocimiento, tú puedes agarrar, por ejemplo, agarra al mes, siendo malos, malos, malotes, agarra tres clientes, cada, cuatro clientes, ok, cada semana, un cliente, con todo este conocimiento, por cierto, este cliente, me llegó por YouTube, claro, hay muchos clientes, que me llegan, por mi proyecto web, por los cursos, varios clientes, pero este cliente, me llegó por, por mi canal de YouTube, por eso, yo, yo les quería mostrar, el video, de cuánto gana, en YouTube, ok, este cliente, me llegó por YouTube, me dijo, mira, yo vi en tu canal, lo que tú enseñas, porque en mi canal, tengo muchos videos, que yo los enseño, entonces, él me dice, mira, yo, yo quiero que me soluciones, este problema, que tengo, con mi página web, vamos a agrandar la pantalla, porque estamos hablando, de tú a tú, ok, entonces, así me dijo, yo, llegué a YouTube, encontré un video, me caes bien, explicas bien, entonces, estoy aquí, y yo quiero que me soluciones esto, cuánto me va a costar, entonces, tú, como profesional que eres, que te has esmerado, y que has invertido, bastante tiempo, para aprender esto, entonces, tú estás a la altura, de poder cobrar, 200 dólares, 300 dólares, o 400 dólares, por una solución, entonces, yo le dije, mira, sí, cuál es el problema, él me explicó, este es el problema que tengo, yo lo sabía, solucionar eso, porque yo, me preparé bastante, en ese tema, me compré cursos, así, este tipo de cursos, antes, es decir, yo sigo aprendiendo más, y toda esa información, yo, yo te estoy ofreciendo, entonces, bueno, solucionamos, o es decir, sí, estoy disponible, ok, entonces, solucionamos, pactamos con el cliente, dos cotas, me depositó, y al día de hoy, ese sitio web, recibe, todos los días, o es decir, todos los días, le da clientes, a ese, a ese dueño, de ese sitio, todos los días, se dan cuenta, todos los días, entonces, tu trabajo, por ejemplo, yo cobré 300 dólares, a él, se lo pagó el cliente, unos 4 o 5 clientes, se lo pagó, esa inversión, pero el resto, es pura ganancia, entonces, si tú inviertes, en este curso, dos, tres clientes, que vas a conseguir, te lo pagan, este curso, el resto, es pura ganancia, porque la información, es poder, toda esa información, que tú vas a adquirir, es poder, para ti, ok, entonces, compartimos la pantalla, aquí está, uno de mis testimonios, por cierto, hay varios testimonios, de mis estudiantes, que tengo, bueno, eso ya, otro tema, hablamos de ese tema, ok, muy bien, entonces, la pregunta, de un millón, cuánto cuesta, este curso, bueno, el curso, en sí, está valorizado, por cierto, a ver, esto les quiero mostrar, para que ustedes, vean que es posible, porque, si no les muestro esto, van a estar un poco más, este, bueno, estamos hablando de tú a tú, esto quiero mostrarte a ti, de tú a tú, ok, vamos a ir acá, no, no, qué estoy haciendo, qué estoy haciendo, ok, ok, esto lo que tengo que hacer es, a ver, a ver, estamos en YouTube, ¿verdad? Ya, ya, ya estoy compartiendo la pantalla, sí, sí, ya estoy compartiendo, porque, quiero asegurarme de estar compartiendo, bueno, esto sí les va a asustar, o mejor dicho, te va a asustar, quizás salgas huyendo, ahorita mismo, del seminario, pero mira, en esta plataforma, yo facturé más de 21 mil dólares, con conocimiento de Wordpress, con conocimiento de diseño de páginas web, ok, más de 21 mil dólares, ok, entonces, aquí la idea, es que tú, puedas abrirte más puertas, voy a insistir con esto, de que puedas abrirte más puertas, si yo pude abrirme más puertas, ¿por qué tú no lo puedes hacerlo? y yo les comenté en el principio, de que mi objetivo, era ganar con mi página web, un dólar por día, estaría feliz, y resulta que ahora, pues, pasé esas expectativas, ese sueño, ese deseo, ese momento anhelado, entonces, tú quizás estás, en la misma situación, que yo, quizás tú quieres ganar, de acá de dos años, de tres años, una buena, una buena cantidad de dinero, por internet, ahora es el momento, si tú empiezas ahora, mañana, pasado mañana, vas a ver los resultados, pero si tú no empiezas ahora, mañana, pasado mañana, no vas a ver los resultados, así, así de simple, aquí no es necesario, que, que alguien te diga, no, de esta forma funciona, no, si no tienes que empezar ahora, si tú quieres ver los resultados, tienes que ir a la acción, ok, entonces, vamos a continuar, a ver dónde estamos, dónde estamos, a veces, es muy complicado, compartir diferentes pantallas, ok, muy bien, entonces, la pregunta, de un millón, es cuánto, me va a costarme este curso, es decir, cuánto cuesta, el precio real, de este entrenamiento, curso completo, de WordPress, más divés, 670 dólares, 670 dólares, comparado, con lo que puedes ganar, con lo que yo gané, más de 20 mil dólares, en una plataforma, o comparado, con lo que gano, en mi canal de YouTube, todos los meses, o comparado, con lo que gano, con mis clientes, este precio no es nada, no es nada, 20 mil, con 670 dólares, no es nada, ok, pero, resulta que a veces, pues para empezar, no tenemos esa cantidad, de dinero, es fácil decir, cuando uno ya tiene, pues, los recursos, ya más arriba, entonces, tú no vas a pagar, esta cantidad de dinero, tampoco vas a pagar, la mitad, solamente, esta promoción, es para los que están viendo, este seminario, entonces, cuánto vas a pagar, no vas a pagar, 670, si no, tampoco vas a pagar, 300 dólares, tampoco vas a pagar, 200 dólares, tampoco vas a pagar, 150 dólares, cuánto vas a pagar, 67 dólares, un descuento, tremendo, 67 dólares, pero este descuento, no va a estar disponible, una semana, un mes, este descuento, solamente, va a estar disponible, 24 horas, después de 24 horas, el precio, va a subir, a 97 dólares, luego, el precio, va a subir, a 167 dólares, y así, hasta llegar, a su precio real, entonces, lo que tú tienes que hacer, es aprovechar, antes, es que termine, las 24 horas, con 67 dólares, te llevas, todo ese conocimiento, y todo ese conocimiento, para que tú puedas aprender, para que tú puedas dominar, las herramientas, y para que puedas crear, los proyectos, que están disponibles, en ahí, para que puedas aprender, a crear una tienda online, una academia online, una página web personal, bueno, hay proyectos, ok, entonces, 67 dólares, te llevas todo ese proyecto, y de aquí, de dos años, hablamos, a ver, qué es lo que tú, lograste, con ese conocimiento, si es que tú, has puesto, en práctica, si es que tú, has puesto esto, en acción, pero si tú, no pones en acción, bueno, no vamos a hablar, así de simple, algunos de mis clientes, hoy en día, me contactan, gracias a ti, me dicen, gracias a ti, por todos los conocimientos, que me has compartido, y yo me siento orgulloso, y yo quiero que seas, uno de ellos también, yo quiero que seas, uno de ellos, que puedas lograr, esos objetivos, ok, entonces, 67 dólares, después, de 24 horas, 97 dólares, ahora, la parte de soporte, también es muy importante, presentar aquí, de que el soporte, funciona vía WhatsApp, y vía Zoom, es decir, tú y yo, nos conectamos, también me vas a tenerme, en la palma de la mano, por este aparatito, que vemos celular, entonces, tú me escribes, si tienes alguna pregunta, respecto del curso, claro, obviamente, para que accedas al soporte, tienes que inscribirte al curso, entonces, me escribes, por WhatsApp, yo, tú y yo, es decir, prácticamente, yo te voy a ayudarte, en los problemas, que surja, durante el avance del curso, ahora, si tú quieres conectarte, conmigo uno a uno, separas una cita, vía Zoom, porque en tu portal, va a aparecer una opción, para que puedas separar una cita, o agendar una cita, podríamos decirlo, entonces, el soporte, se trabaja de esta forma, ese tipo de soportes, tú no vas a encontrar, en ninguno de los cursos, los demás cursos, te van a vender, esa información, y te van a dejarte abandonado, ok, entonces, aquí está, ahora, si tú quieres pagar, ahora mismo, puedes escanear, este QR, que está apareciendo aquí, mediante eso, puedes pagar los 67 dólares, o quieres más información, ya, de lo que ya te, mostré, entonces, puedes visitar, a Oregon.com, barra, BWP, ahí vas a encontrar, la información, de este entrenamiento, ok, y aprovecha, este súper, descuento, muy bien, entonces, eso sería todo por hoy, fue un honor, compartir contigo, todo este conocimiento, espero que, todo lo que hemos aprendido aquí, pueda ser útil, para que puedas crear, proyectos web, reales, proyectos web, grandes, proyectos web, que realmente funcione, ya aparece ya la bulla, está sonando ahí, una bulla, pero, voy a competir, contra esa bulla, pero ya tienes, la información, que les presento aquí, así que, como estamos hablando, de tú a tú, ahora es el momento, para que puedas tomar acción, ok, ahora es el momento, para que puedas tomar acción, no lo dejes, esta oportunidad, para mañana, porque te digo, no dejes, esta oportunidad, para mañana, mira, aquí voy a agrandar, mi pantalla, la vida, se va a encargarse, a que no tomes, esta acción, estoy seguro, te van a, va a aparecer, muchas ideas, porque el cerebro, lo que hace, es protegerse, por eso estamos, tal como estamos, en donde estamos, porque el cerebro, lo que hace, es protegerse, pero si tú quieres salir, de esa zona de confort, y quieres experimentar, otra realidad, quieres, quieres crecer, en tu profesión, entonces, no permitas, que la vida, te detenga, sino, toma acción, ahora mismo, ok, ok, entonces, ahí está, la super oferta, como les digo, pueden pagar, ahora mismo, escaneando ese QR, o simplemente, ir a, oregon.com, WP, barra, WP, y van a encontrar, la información, de este, entrenamiento, muy bien, fue un honor, con ustedes, compartir, toda esta información, espero que lo puedan, aprovecharlo, también aprovechar, esta oportunidad, bueno, entonces, eso sería todo, para mí, es un honor, y sobre todo, quiero agradecerlos, a ustedes, de corazón, ahora si hablo, a ustedes, ya no hablo, de uno a uno, ya hemos hablado, de uno a uno, pero ahora si, les quiero agradecer, mucho, a todos los que estaban, presentes, en este seminario, online, de verdad, les agradezco mucho, y pues, conmigo, será hasta la próxima, por cierto, conmigo, pues nos encontramos, dentro de este entrenamiento, y ahí vamos, conociéndonos, un poco más, ahí vamos a ir, codo a codo, para lograr nuestros objetivos, ok, entonces, conmigo, hasta la próxima, chau chau, saludos, de este lado, ok, entonces, les dejo, esta oportunidad, esta promoción, para que puedan, aprovecharlo, nos vemos, y, conmigo, la mucha parte, la mucha parte, enaño, cinco… Gracias. 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 Gracias.